Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp Las noches de la argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico de todas las noches Noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosín ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Estás ahí? 1127841073 Bienvenidos y bienvenidas al verdadero ritual Esto es La noche paranormal Original En vivo hasta la medianoche ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola, Héctor Rosín Hola ¿Cómo te va? Mi nombre es Luciano Luciano, ¿de dónde? ¿De dónde sos? Sí, Luciano, ¿de dónde sos? Hola Te escucho, Luciano ¿De dónde sos? Sí Soy de Salta Soy estudiante de Derecho Vine hace cuatro años acá a Buenos Aires Así que bueno Tengo mil y muchísimas historias paranormales para contarte Así que pensaba contarte una de Salta Y una que me pasó hace poco el sábado Acá en la ciudad de Buenos Aires Me encantan Contame esas dos, dale Bueno Te cuento En la ciudad de Salta Año 2010 Bueno Resulta que yo tenía 12 años Y bueno Venía aquí temprano a la catequesis Y bueno Arrancamos a las 9 A las 9 de la mañana En la iglesia Entonces Llego temprano a la parroquia Y bueno Decido Esperar a mis otros amigos Era tan temprano Que bueno Le digo a mis amigos Ahí en De la iglesia Había a dos cuadras Un pequeño cerro Y en la cima Se estaba construyendo una plaza Una plaza chiquita Entonces le digo Bueno Como no arranca la clase Todavía a las 9 Vamos Le digo Y decidimos subir A la cima del cerro Subimos a la cima del cerro Y bueno La placita En la placita Estaban varios conos Elementos de construcciones Y demás Entonces Le digo a mis amigos ¿No? Al costado De esa placita Había Una gran extensión Digamos De yuyo Y pastizales Entonces En el medio De esos pastizales Veo un cono Cuando veo un cono Yo pensé que era un cono Yo pensé que era un cono Entonces le digo A mis amigos ¿A ver quién se anima A tirarle piedras? Le empezamos a tirar piedras Y al momento Se empezó a mover Entonces Nosotros pensamos Que era un cono Y se empezó a mover Se empezó a mover Y vimos un duende chiquito Con traje rojo De traje rojo El sombrero rojo Y la barba anaranjada En ese momento No sabes Salimos corriendo Y bajamos del cerro Llegamos a la iglesia Todo temblado Asustado Yo ni podía hablar Y bueno Le comentamos A la profesora De catequesis Y al padre Que había Visto un duende Y la verdad Que Fue algo increíble Porque Nunca me había pasado Y Bueno Nada Te digo Algo más Ese cerro Actualmente Tengo varios amigos De amigas Allá en Salta Que me cuentan Que en ese cerro Se Se nota Esa presencia De varios duendes Que andan por ahí Inclusive Actualmente Ahora la placita Está Está todo Más Modernizado Más bonito Y dice Que de noche Hay muchos Se mueven Los columbios De noche Dice Así que bueno Vos viste un duende Esto es fuerte Porque hemos escuchado Muchas historias Pero vos Te voy a invitar A que lo vuelvas A describir Porque Como es un duende Real Sobre todo Para la gente Que nos está Escuchando En el interior Del país A través De la cadena De repetidoras De la pop Para que también Agregue Sus propias Miradas O si también Vieron a este duende Como era ese duende Claro Si como no Mira Yo Antes de que me suceda eso La gente En el norte Más precisamente Ahí en Salta Se había difundido Un video famoso Llamado Del duende De Güemes Si Eran cinco chicos Que habían ido Tomando una cerveza ¿No? Es ese Si exactamente 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 Y mi hermano Me lo mostró el video Y yo le dije A mi hermano Yo no creo en esas cosas Yo no creo en esas cosas Le decía No pasó ni pocos días Y me Y tuve Ese hecho Vi un duende Como ese video Era como en ese video Porque la gente Lo puede googlear Exactamente 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 Así tal cual lo decís Y el duende Era chiquito Bueno Sombrero Anaranjado Perdón Rojo El sombrero Y el traje Eran rojo Y la barba Era anaranjada Pero no le logré Ver la cara Entonces lo vimos Rápido Y bajamos rápido Del cerro Con mis amigos Y bueno Nada Salimos Gritando Mira te estoy contando Y me tiembla el cuerpo Porque bueno Me acuerdo De aquel día Me dijiste que tenías Otra historia También que te pasó acá Si 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 Y esta es la ultima Que te voy a contar El día sábado Fui con mi hermano Fuimos a comer A Palermo A Palermo Hollywood Había un tenedor libre Ahí venezolano Y bueno Mi hermano Terminamos de comer Y mi hermano me dice Agarramos el colectivo Me dice Nosotros vivimos acá En avenida 9 de julio Y Belgrano Y bueno Él me dice Agarramos el colectivo Me dice No yo le digo Estamos Tan hinchados De lo que comimos Le dije Vamos caminando Para bajar la panza Bueno Salimos De ahí De Palermo Caminamos Niceto a la Vega Agarramos avenida Córdoba Y íbamos cortando Hasta salir por Avenida Corriente Entonces Entre tanto hablar Hablar Llegamos avenida Corrientes Y Pueyrredón ¿No? Y entonces Imagínate Esa zona Silencio 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 ¿A qué hora Más o menos? A las una y media De la mañana Una y media Una y cuarenta Por ahí Entonces Del frente nuestro Venían Una familia Como decirte Así Como de musulmanes ¿Viste? Así Las mujeres Con su velo Y unos chiquitos Y Un tipo también Que venía Con ella Entonces Bueno Yo venía hablando Con mi hermano Y Casi le chocó A una de las mujeres Sin querer Que llevaba Un chiquito Y bueno Esquivo Entonces Antes de Antes de eso De que suceda Ahí había Había un cartel Un cartel O sea Un cartel De publicidad Entonces yo había visto La espalda De un hombre ¿No? La espalda De un hombre Entonces Como me dijeron Que por ahí Que por ahí en la zona De once Es bastante peligroso Hay que tener cuidado Entonces Yo dije Debe ser alguien Que está ahí Ocultándose Detrás del cartel Y bueno Para robar Dijiste No espera la oportunidad Claro Exactamente Rosy Entonces Cuando vuelvo a mirar El cartel No había nadie Y yo le dije A mi hermano Félix Félix Le dije Mira Ahí acabo de ver Un hombre parado Y no está Le digo así No Dejame en ti Me dice No en serio Le digo Acabo de ver Hay un hombre parado La espalda O sea Le vi la espalda Y tal cual era La espalda Y no lo podía creer No lo podía creer La verdad Así que bueno Eso fue Hace poco también Que el sábado Como te cuento Y se desvaneció Si exactamente Y encima Ahí Sobre la avenida Estaba parado Un patrullero Y bueno Yo pensé Que por la luz Del patrullero Imo a mover Viste Al hombre ese Que estaba detrás Del cartel Pero La verdad Que se desvaneció Así tal cual lo decís Así que bueno Fue increíble Es la primera vez Que vi un fantasma Nunca me había pasado Gracias por contarnos Tus historias No Por favor Hasta luego Muy bueno el programa Gracias Un abrazo Así empezamos Esta super noche De miércoles Primero de septiembre Estamos en vivo Si querés hablar conmigo Ya mismo Escribí la palabra Vivo Y envíala al whatsapp 1127841073 O graba un audio Con tu historia Para que suene al aire También al mismo número 1127841073 Podés escribir Podés escribir tu historia Y yo la leo Como esta que dice Hola Héctor Buenas noches Soy Dayana De Florencio Varela Mi historia paranormal Me sucedió hace dos años Me encontraba en mi habitación Con mi beba Ella estaba en su huevo Sobre la cama Yo estaba mirando tele Teníamos la ventana Al lado de la cama No sé que pasó Pero de golpe Veo una mano negra Con los dedos muy largos Queriendo agarrar a mi beba Se acercaba despacio Yo no me podía mover Ni gritar Estaba desesperada Intentaba mover las piernas Y nada No sé si fue por el cansancio Ya que trabajaba todo el día No podía moverme No paraba de llorar Agarré a la beba Me fui Solo sucedió una vez Pero nunca lo podré olvidar Gracias Héctor En el teléfono directo ¿Quién habla? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Bien, bien, bien Mi nombre Yo ya hablé Como la semana pasada Mi nombre es Juan Leder Ahora estoy escuchando A través de la radio en vivo ¿No? Sí señor Decime Juan Bueno Te quiero contar algo La otra vuelta Yo te hablé acerca Del tema de la historia De mi mamá De la ambulancia No sé si te acordás Sí, perfectamente El día lunes lo pasaron Bueno Yo lo escuché acerca De las personas Que tienen a pensar Que son visitados Por los seres Que después mueren ¿No? Sí Yo tengo algo natural Que yo ya Por sí soy O sea No es que te pase el chivo Y yo soy masajista Y también al mismo tiempo Te veo a la persona Y me doy cuenta Del problema que tiene ¿Verdad? Entonces yo le quiero El consejo A las personas Cuando una persona muere 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 Hay que tener en cuenta Que la persona Queda débil Espiritualmente Emocionalmente Todo eso Hay que manejarlo Hay que pilotearlo Porque hay donde Los demonios Aprovechan Y quieren entrar A arruinarle la vida A la gente ¿Me entendés? Pero perdón ¿A quién queda débil? ¿El que queda vivo? Claro El que queda vivo Queda dolido Por la pérdida De un ser Claro Y entonces ¿Qué decimos? Los demonios Lo que hacen Buscan a esas personas Que están débiles ¿Sabes para qué? Para tomarlas Y ir absorbiendolas Y utilizan Las imágenes Y las voces De las personas Ya fallecidas Para engañarla Para engañar A la persona Que queda viva Exactamente Porque ¿Cuál es el deber De los demonios? Aprovecharse De las almas Para debilitarlas Y hacerlas suyas Claro Porque las personas Después de todo eso Buscan siempre El bienestar ¿En qué? En el curanderismo En el tema De las velas En cualquier cosa Se meten en cosas Que no se tienen Gracias, loco Un abrazo grande ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Bueno, se cortó 11-27-84-1073 Estamos en vivo En La Pop Hola, Mona Hola, Héctor Hola, paranormales Muy bienvenidos Hoy hablamos de Nativos 1888 Es el primer grupo De investigación paranormal Realizado en Bogotá, Colombia Nativos Es un homenaje A los aborígenes De Bochalema De donde el grupo Es oriundo En un rato Te contamos Sobre sus trabajos Energéticos Con distintas entidades Gracias, Mona querida Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real De La ley De los muertos En primera persona Soy abogado Tengo más de tres décadas De ejercicio profesional He conocido cantidad De historias Y por supuesto Sé crearlas Pero esta Que ahora van a conocer Es real Por cuestiones que conciernen A la profesión Y cuestiones políticas Muy a mi pesar Me veo en la necesidad De omitir nombres Y lugares Situémonos Hacia mediados De los 90 Sin pelos en la lengua Voy a decir Que desde mis inicios Yo supe a donde quería ir Sin importar Los costos O la dignidad Empecé representando A tipos sin moral Regentes de lampa Y negocios sucios Fui escalando posiciones Hasta que forjé mi lugar Como defensor De esos que cuentan Con el capital Para costearse La mejor defensa posible Comisarios Empresarios Jueces Justamente mi anécdota Comienza con el hijo De un juez El pibe iba a todo trapo Por una avenida principal Eran las 7 de la mañana De un lunes Y el muchacho venía de joda Los que no querían Saber nada de fiestas Eran dos Que estaban cruzando Camino al colegio Este imprudente Pasó en rojo Y los levantó Como muñecos de trapo Al ver el quilombo Que había hecho Retrocede Pero se la da Contra el auto De otro tipo Un señor Que trabajaba de mecánico Este fue mi punto de partida En un juicio Que no duró Más de 3 meses Yo logré demostrar Que el culpable Era aquel tipo Que iba a trabajar Y no el buen hijo Drogadicto Del juez Que se dio a la fuga Con parte del cuero Cabelludo De un pibe En el capot del auto Por supuesto Aquel tipo Manejó de manera Imprudente Y chocó al auto Con la fuerza necesaria Para darle impulso Durante el juicio El laburante Me señaló con el dedo Y me dijo El día que me muera Vos no vas a vivir Nunca más tranquilo Yo me mantuve sereno Estimando Como es la justicia En este país Yo sabía que De su condena De 15 años El tipo Iba a salir En 7 Una semana Después del juicio Y posterior condena Recibió una noticia El tipo Que había estado preso Acababa de fallecer En la cárcel Al parecer Uno de los dos Pibes muertos Era sobrino De un narco Capo del penal Por supuesto Aquel tipo Sabía que el pobre Diablo Era inocente Los que no sabían eso Eran sus compañeros Sobre todo Dos fulanos Que buscaban ascender En la jerarquía Tumbera Estos tipos No tuvieron mejor idea Que coser a puntazos Al inocente ese Me contaron Que el tipo Se arrastró Hasta su celda Dejando un charco De sangre Y con las últimas Fuerzas que le quedaban Escribió con su sangre Mi nombre En la pared De su celda Como se podrán imaginar Siempre fui un tipo Racional Pero acá es el punto Donde la lógica Se me puso Patas para arriba Primero fueron Las frutas Y verduras En mi casa Todo se pudrió De golpe Como buen abogado Que busca razones Yo determiné Que el congelador Andaba mal Después Fueron sombras Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno De este primero de septiembre Eso fue Solo un adelanto En un rato La historia completa ¿Qué les pareció hasta acá? Solo un adelanto ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Y si me gusta Y dale Así Los dejas pagar Listo Bueno, bueno En un ratito La historia completa ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Numeral Pop paranormal Numeral la noche pop Síganme en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Ya está el video De la entidad Visitando al bebé En la cuna Aprovecha para verlo ahora Comenta el video Etiqueta a tus amigos O amigas Fanáticas del fenómeno paranormal Está ahora en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Y también en arroba pop radio Ciento uno cinco Respiremos y sigamos Estás escuchando a Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá en la pop Ciento uno cinco Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo andan? Yo quiero contarle lo mío Es A mí me pasó Le pasó a un amigo Colectivero Soy de Misiones Y tenía un compañero Que manejaba El 31 Que hacía de Posadas Capital A Santa Inés Una noche manejando Él tenía que pasar Por frente a un cementerio Desde el cementerio ese Hasta una parte Tenía luz Pasando Ya era todo oscuro Ya no había No había más alumbrado público Un momento Era el único Colectivo Que pasaba La única línea Que pasaba Por Que hacía ese recorrido Último colectivo Pasó a las diez De la noche Cuando Vio a una mujer Enfrente del cementerio Una rubia Ya le contaba Hermosa Dice que era hermosa Él paró Le habló a la chica Le dice que Que se subía Porque era el último Colectivo Que iba a pasar Dice que la mina Le señaló Con la cabeza Le dice que no Lo volvió a repetir Y le dice Mira que es el último Colectivo Después no tenemos Colectivo Dice La mina con la cabeza Le dice que no Bueno Agarró Dice que Se pasó Y dice que Al pasar Enfrente De la puerta El portón Del cementerio Dice que vio Por el retrovisor De colectivo Que le hacían Coluce Como que Se venía un auto Colectivo Atrás Pidiendo permiso Para cruzar Miró por retrovisor Miró por todo Nada Había nada más Dice que Cinco personas Dentro del Que llevaban Que llevaban En el colectivo Y bueno Miró Dice por retrovisor No vio nada Dice que Siguió Pasó Un poco más Y dice que Volví a hacer La misma seña Dice que Al volver La misma seña Dice que Miró por los dos El retrovisor Nada Cuando dice Que miren El retrovisor Del colectivo Que lo tiene adentro Dice que La misma chica Estaba sentada En el último asiento Largo Que es el retrocolectivo Dice que La chica Estaba sentada En el medio Del pasillo Y nada Bueno Aceleró Entró hasta La empresa Dice que no paró Y de ahí No quiso más Saber nada En ser Chafer De De colectivo A la noche Y yo lo creo Que para él No más Ahora O sea No quiere saber Hermana De colectivo Pero Y yo lo creo Porque a mí Una vez Vuelta Me pasó lo mismo Enfrente De ese cementerio Hubo mucho Occidente Hubo muchas Cosas Que Bueno Inexplicable Que pasan Y a mí Muchas veces Me apareció Animales Perro grandote Y he visto Personas Te digo Que vos lo ves Es como Si lo ves A un zombie Mira Bueno Esa es mi historia Así que Espero Tener Y escuchar Más hermosa Historia De la noche Soy Hugo De Catán Vivo ahora En Buenos Aires Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Para salir al aire En vivo Y hablar conmigo Escribí la palabra Vivo Y enviala al WhatsApp 11 2784 1073 La palabra Vivo Al 11 2784 1073 O grabá tu historia En un audio Y enviala Al 11 2784 1073 También la puedes Escribir Y yo la leo 11 2784 1073 En Twitter Usamos los dos Hashtags Numeral Pop Paranormal Numeral La noche Pop Te invito a escribir Con los dos Hashtags Numeral Pop Paranormal Numeral La noche Pop ¿Desde dónde Nos estás escuchando? ¿Recién llegaste Al ritual? A la noche Paranormal Contalo Numeral Pop Paranormal Numeral La noche Pop Subí Jif animados De terror y horror Hoy Esa es la iniciativa En Twitter Subir tweets Con Gif animados El viernes Elegiremos al Tuitero O tuitera estrella La persona que más Tuiteó durante Toda la semana Se lleva el combo De premios Para ir a almorzar O a cenar A parrilla Federico Para cuatro personas Hay helado Hay de todo ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, sí, qué tal Mi nombre es Bárbara Hola, Bárbara Te escuchamos Escuchamos tu historia Hola, sí, qué tal Se escucha bien Porque el tránsito se corta Se escucha medio entrecortado Vos estás en algún lugar Al aire libre ¿Dónde estás? Bárbara La vamos a llamar por teléfono Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Si querés salir al aire en vivo Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Hola a todos Esto me pasó hoy Decidí salir a caminar a la tarde Y para andar por un poco de verde Me fui hasta Ezeiza Venía caminando por el costado Del hogar escuela Al lado mío Veo una persona pasar por los árboles Todo de jean tipo Oxford Miro de nuevo y no estaba más Me saco los lentes y nada Me los pongo de nuevo Y trato de ver que no sea un reflejo De mi lente y nada Tres árboles más adelante Una cruz al lado del camino Marcando que alguien Falleció en ese lugar Abrazo Héctor, Mona y a todo el equipo A ver Bárbara Ahora si estás por teléfono Hola, ¿qué tal? Ahora se me escucha mejor Ahora te escucho mucho mejor Bueno, adelante Bueno, te quería contar una historia De mi hermano que tuvo un accidente hace tres años Y en ese momento había quedado muy grave Sentido en el piso Incluso había mucha gente alrededor Y las personas que estaban con él Nos cuentan que bajó una mujer De algún lugar Que no pueden especificar de dónde Con un vestido de fiesta Y no se alejó en ningún momento de su lado Y le podía hablar Nadie podía escuchar lo que le decían Pero él solamente miraba y miraba Sin tratar de perder el conocimiento La buscamos muchísimo Por noticieros Por redes sociales Y infinitas veces Incluso mucha gente nos ayudó Nunca apareció Muchos nos informaban De que posiblemente sea Un alma que ayudaba Un fantasma O no sé cómo llamarlo El asunto es que Después de un tiempo Pudimos pedir las cámaras Y logramos ver De que Alguien miraba a él Pero nunca Se pudo representar Esa figura que nos informaban ¿Cómo fue el accidente? Toda la gente solamente podía verla de espalda ¿Cómo fue el accidente? Fue un accidente en moto Con un auto Se invistió Y nada Volteó directamente la cabeza contra el auto Y quedó realmente muy mal Pero todos nos decían Y nos recontra Aseguran De que mi hermano Había estado con esta mujer Y que esta mujer No paraba de hablarle un segundo Y solo pudieron escuchar Que le decía Que no cierré los ojos Y nada Estábamos muy dudosos de todo Y cuando pudimos pedir las cámaras Sabemos que él no está con nadie ¡Qué bárbaro! O sea que todo ese tiempo Que estuvimos buscando Realmente nos buscamos Más que un milagro O como se pueda llamar No sé ¿Me contás de nuevo Si alguien pudo O si se podría describir A esa mujer ¿Cómo era? Dicen que tenía un vestido Muy brilloso Y que era como si Se iría a una fiesta Esto pasó A las cuatro de la tarde O sea Un horario que es muy inusual Tener un vestido Ya de fiesta Y de esa forma Que la especificaban El vestido Dicen que era azul Y que Nada Que bajó Y a ella no le importó Eso Si nos informaron Que se había manchado Del vestido Porque él tenía Mucha sangre Y que ella Lo hacía Sin ninguna Preocupación O sea Como si estaba Haciendo una fiesta Tendría que al menos Preocuparse Por no mancharse Y bueno Y cuando pudimos Descubrir las cámaras Me di cuenta De que había estado Mucho tiempo Buscándola Por la radio Por el noticiero Por las redes sociales Algo que Realmente nunca Iba a encontrar ¿No? Tremendo Che Un ángel ¿No? Entendemos eso ¿Vos crees lo mismo? Sí, porque a veces Uno habla más De las apariciones Como algo que asusta Y a veces pueden también Representar otra cosa ¿No? Gracias Bárbara Por contarnos esto No, por favor Te mando un beso Te seguimos siempre Te mando un beso muy grande Gracias Chau, chau Chau, hasta luego Como la historia de Bárbara Yo siempre hago la misma referencia A la historia de Fátima Flores Que a su marido Le termina salvando la vida A una mujer En un hospital Que no estaba ahí Una enfermera Que nadie conocía Pero le aparece Y lo manda de nuevo A que A que no se fuera del hospital A que se quedara ahí Estaba teniendo Un infarto el hombre Y esta mujer Le salva la vida Yo charlé con Fátima Flores Hace unos años En otra radio Y me contó En primera persona Esta historia Voy a ver si ahora La busco Para compartir Por lo menos Un fragmento Con ustedes Porque fue muy fuerte El relato 11 27 84 1073 Y vos ¿Viviste alguna experiencia Con algún ángel? Bueno, contámelo En un audio de Whatsapp O escribí vivo Y me lo contás al aire O tuiteás Numeral Pop Paranormal Numeral La Noche Pop Creés en Los Ángeles Te leo en Twitter Hablando de redes En Instagram Subimos el video De la entidad Visitando a un bebé Un bebé Que plácidamente dormido Está en la cuna Los padres Contaban que durante la noche Se despertaba muy sobresaltado Y entonces deciden Comprar un Baby Call Este aparatito Que es como un Handy Que en este caso En particular Además tenía una cámara De visión nocturna Bueno, es muy grande La sorpresa Cuando revisan el video Y ven Que hay algo Una entidad Que se acerca Y observa al bebé Desde el costadito De la cuna Es muy traumática La imagen Ya está el video Colgado en el Instagram De Pop En arroba Pop Radio 101 5 Mira el video Comentalo Etiqueta a tus amigos O amigas Compartilo en tus historias El video También lo subí A mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Metete Mi Instagram Mira el video También deja un comentario Puede ser un emoji Arroba A tus amigos O amigas Para que también vean Este video En mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Buenas noches Héctor Te voy a contar mi historia Es breve Cuando éramos pequeños Vivíamos metidos en el río Pesca Ir a boludear prácticamente Y escaparnos de la ciudad Bueno Yo no creo que Todo lo paranormal Siempre sea malo Y así lo pensé siempre Quizás por eso no temí Cuando íbamos camino al río Que nos dejaba el colectivo Caminábamos muchos kilómetros Para llegar hasta el río Cuando vamos camino al río Vemos Digamos Era una típica noche de verano Donde se comienza la tormenta Y generalmente la tormenta La brilla del agua Es complicada Ya sea en el mar O en el río O en el arroyo O en lo que sea No sé si se ve el reflejo O qué bueno Eso no importa La cosa es que cuando íbamos camino Llegando al río Ya se estaba nublando Y la costa es la que Primera demuestra la tormenta Después se expande Hacia otros lugares Bueno Vimos un árbol Nosotros decíamos el sauce Pero de muchos años Te das cuenta Por el tronco Había sido Alcanzado por un rayo Estaba en llama De adentro para afuera Un árbol Totalmente Verde Creo que de la totalidad Del árbol Quedaban las puntas Nada más El tronco Se consumió Todo por dentro El árbol por dentro Quedó todo vacío Y así hasta el día de hoy Creo que queda medio árbol Que lo quebró el viento Y aún continúa así Bueno, bien pasó Nos fuimos a pescar Y volvimos de noche Al último colectivo Nueve de la noche Cuando Volvemos Y pasamos por esa zona Detrás de nosotros Venían Escuchábamos pasos Como que otra persona Venía a Diez metros Caminando con nosotros Y caminó Hasta el colectivo Y nosotros Solo éramos dos Pibes Un amigo más Y le digo No le tengas miedo No tenés que tener miedo Es peor Le digo yo Solo caminá No corra Ni nada Porque es muy largo El tirón Y así fue Llegamos hasta el colectivo Antes de que lleguen Las luces de la ciudad Digamos Del pueblo Donde tomase colectivo Los pasos Se dejaron de escuchar Esa es mi historia No creo que todo sea malo Creo que Del cielo Nada malo puede venir Quizás Algo Algo llegó a ese lugar Y ese lugar Se llama Y se llamó siempre Parque Bíblico Saquen sus conclusiones Gracias Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Soy Carolina de Bernal Paso a contarte Transcurría el año 1997 Mi mamá había fallecido De cáncer De mama Y mi papá Había sufrido Un ACV Que lo dejó Hemipléjico Su médico dijo Que no volvería A caminar Una mañana Yo le estaba preparando El desayuno Mientras le rezaba A la virgen Pidiendo por mi papá Fue entonces Cuando se me apareció La virgen Me quedé perpleja En eso Escucho el grito De mi papá Que me llamaba Salí corriendo Fui a su habitación Y me dijo Voy a volver a caminar Sentí un pinchazo En el pie Y así fue Volvió a caminar Los milagros Existen Hola Héctor Me llamo Barbie Tengo 13 años Acá va mi historia real Una noche Me había quedado sola Con uno de mis hermanos Me quería acostar En la pieza Que comparto con ellos La pieza estaba En completa oscuridad Solo había luz Si uno abría la puerta Al abrir la puerta Vi un ser Del bajo astral Este monstruo Tenía piel gris Era muy delgado Tenía pelo largo Y una cara espantosa Sus ojos eran Como los de un animal Y sus dientes Como los de una serpiente gigante Al verlo Grité de miedo Mi hermano se alarmó Y me preguntó ¿Qué pasó? Le conté lo que vi Fuimos a ver Y al entrar Esa cosa Ya no estaba ahí Hola Buenas noches para todos Mi nombre es Silvia Bueno Les quería contar Que en el año 2014 Un 23 de enero Iba caminando Con mi marido Por la playa Estábamos de vacaciones Y de repente Se me cruzó la imagen De él En un ataúd En una casa velatoria Que lo estábamos velando Con un montón de gente Alrededor Y me quería sacar Esa imagen Y le daba más charlas A él Se me volvía la imagen A la cabeza Y al otro día Volvimos para Buenos Aires Y el 25 de enero Falleció Y tal cual Y tal cual la imagen Que se me había presentado Así fue En esa casa velatoria Llena de gente Que fuerte Tal cual Lo vi Ese 23 de enero Tremendo este audio ¿No? Que premonición horrible Saber que tu pareja Va a morir Dios Estamos en vivo Usamos Numeral Pop Paranormal Y Numeral La Noche Pop Usamos dos hashtags Numeral Pop Paranormal Numeral La Noche Pop En Twitter Elegiremos el Twittero Estrella Este viernes Por eso te invitamos a subir GIF animados De terror y horror Si querés salir al aire Conmigo y hablar Escribí ya mismo Vivo Y mándalo al Whatsapp Paranormal Agendanos 11 27 84 1073 Vivo al 11 27 84 1 0 7 3 Viajamos A Quito Ecuador Allí está ella En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y hoy vuelve A contar historias María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Bueno Bienvenida al miércoles Hoy sí Ya quedamos normalizados Con tu relato Primero te pregunto ¿Subiste algo a las redes? ¿Tuviste tiempo? Sí, sí subí algo a las redes Bueno Hay algunos videos Yo voy a subir uno Que es el que me parece más real Pero Es un video Acerca de cómo Muchas personas Dicen que han registrado La presencia De un ser oscuro Es decir De la muerte Supuestamente Segundos Antes de que pase Un incidente O algo trágico Hay algunos registros De video No se ven muy claros Sin embargo Quiero subirlos Para que todos Puedan Tener su propio criterio Y también saber Si han vivido Algo así O esto puede ser Algo real Y con eso Recuerdo que Una vez tú contaste Creo que de todas Las historias centrales Que he escuchado A lo largo de estos años Una que se me quedó grabada Siempre, siempre Es una donde contaste La aparición de la muerte En un accidente de carretera Sí, la de la ruta 9 Sí, la ruta 9 La maldición de la ruta 9 Se llama Donde la persona Quedaba ciega Me parece Sí, esa Bueno Esa historia me marcó Y como te digo Hay varios videos Acerca de De gente Que está captando Esto de la muerte Pero Lo voy a subir Y lo voy a dejar A su criterio Porque no puedo decir Que sea algo real Se ve algo oscuro Se ve un ser oscuro En el video Pero no podemos asegurar Que sea la muerte Sin embargo Sí, es una extraña coincidencia Bueno Arroba Dama Oscuridad En Instagram Arroba Josefa Arroba Yo en Twitter Y hoy ¿Cuál es la historia Que nos vas a contar Y cómo llegó? Esta es una crónica Que comentó Una persona Que trabaja directamente En toda esta área Forense He estado yo Viendo algunas cosas Forenses Que me han llamado La atención Porque no solamente Tiene que ver Con lo paranormal Sino también Es una ciencia Que nos ayuda A ver distintas cosas Del cuerpo Y hay un relato De una persona Que ya trabaja Muchos años En esta parte Forense Que me llamó La atención Y les quiero compartir Y es acerca De que los cuerpos Los cuerpos De las personas Que fallecen Bueno Hay una teoría Que quiero adelantar Que dicen Que uno se desprende Del cuerpo En 21 días O un poco más Y a veces No lo tratamos así Los enterramos A veces ahora Ya no se vela A la gente En realidad Bueno En Argentina Se vela a la gente También o no Sí, sí Todavía sí Bueno Normalmente Se velaba Tres días Porque tres días Es lo que demora En salir En la primera capa Que es salir El espíritu Y del cuerpo Pero actualmente Ya no se lo hace así Por lo menos aquí Lo velan con suerte Unas pocas horas Y chao Va la cremación Y bueno Esto relata un poco De que la gente Cuando fallece Todavía se queda Dentro de su cuerpo Y la creencia De un médico legista Que trataba De otra manera A los muertos Me llamó la atención Y es lo que les quiero Compartir el día de hoy ¿Cómo lo titularías? Es Yo lo puse Aún estoy en mi cuerpo Suban el volumen Aún estoy En mi cuerpo María José Roballo En Pop 101.5 Te escuchamos Majo Muy bien Chicos Para que entiendan Un poco Esto que les quiero Comentar Les cuento Un dato Que es curioso Y es que Cuando los cadáveres Llegan a la micropsia Llegan siempre Con la ropa Que fallecieron Y en realidad Es el trabajo Del perito Desvestirle Para iniciar Este estudio Y muchas veces O todas las veces Los difuntos Llegan con las expresiones Faciales que tuvieron En el último momento Esto puede ser Miedo Tranquilidad Enojo Tristeza Incluso Dicen que muchas veces Con lágrimas Los médicos Legistas Dan una explicación No dan una explicación Científica Pero Sus experiencias Personales Si permite Que cuenten Alguna de estas Anécdotas Y este es el caso Donde Se descubrió En una fosa Un profesor Que había sido Secuestrado Asesinado Y sepultado Y pasó Tres semanas Desaparecido En un paraje Lejano Sin embargo Cuando lo exhumaron Lo encontraron Con el uniforme De la escuela Con la que trabajaba Y estaba en una Posición fetal Y su rostro Reflejaba Una profunda tristeza Entonces El trabajo Era complicado Porque tratan De desvestir A la persona Con la ropa Pero Conservar la ropa Íntegra Para poder analizar Porque puede haber Vestigios Pero en este caso Era prácticamente Imposible Porque el cadáver Ya estaba rígido Y habían pasado Muchos días Fue cuando llegó Un médico legista Que era una persona Especial Que tenía Como otra idea De lo que estaba Pasando Y les dijo Que esto hay que Hacerle de la manera Correcta Y cuál fue La manera correcta Él empezó A hablarle Al cadáver Mientras lo desvecía Y le dijo Ya estás aquí Amigo Tu familia Ya te encontró Ya no vas a estar Allá solito Lo único que quieren Es velarte Para que estés en paz Mira que nunca Dejaron de buscarte Ayúdame Para que terminemos Rápido Y vayas Con tu familia Y todos asombrados Lo que cuentan Es que mientras Él hacía eso Y a ellos Se les derizaban Los pelos Vieron que el cadáver Que llevaba tres semanas Sepultado Empezó a aflojarse Y permitió Que lo desvista Lo dejaron En una posición Como si estuviera Acostado boca arriba Y de pronto Y de pronto Su rostro Cambió Y se quedó Como una persona Que estaba Con tranquilidad Esta es una crónica Que es real Que les cuento Para que vean Que siempre Cuando se trabaja Con personas Con cuerpos Hay una sensibilidad Especial Que nos permite entender Que a lo mejor Esta teoría Que no me consta De que nos vamos Desencarnando Poco a poco Es real Y esta es Bueno Una crónica Como les digo Real De que a pesar De estar muerto La persona Todavía Puede tener Alguna voluntad Para poder Retirarse En paz Y para cerrar Solo les cuento Que pueden averiguar Que muchos psicólogos Que trabajan Dicen que Los cadáveres Con el tiempo Hasta que se descomponen Siguen emanando Las emociones Que tuvieron Cuando tenían Vida María José En Roballo En vivo Comentarios Con los hashtag Numeral Pop Paranormal Numeral La noche Pop Arroba Josefa Roballo Y en Instagram Arroba Dama Oscuridad Majo Que tengas Un super fin De semana Y el próximo Lunes Volvemos En vivo Gracias Héctor Un super fin De semana Para ti También Que descanses Que todo sea Para bien Para ti Para todos Y ya estamos Conversando O escuchándonos Mejor dicho El día lunes Como siempre Un beso grande Un abrazo Que estés bien Chao Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la Pop 101 515 Contamos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabada en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Buenas noches Bueno te cuento un poco Mi historia paranormal Fue hace algunos años En Venezuela Hacia las fechas de carnaval Allá se acostumbra mucho A jugar con agua A tirarse agua unos con otros Y siempre en esas fechas La compañía de agua La racionaba O la quitaba Como que bueno Para no malgastar tanta agua En fin Ese lunes de carnaval Estábamos reunidos En casa de una tía Varios amigos Amigas Primos Pero esa casa de mi tía Es muy particular ¿Sabes? Allí murió el dueño De la casa Al principio Cuando ellos se mudaron Lo escuchaban Y bueno Esa casa Siempre fue muy particular Una casa vieja Muy antigua Y siempre Siempre daba como miedo Esa noche de carnaval Estábamos todos allí Tomando Y mi tía Por el mismo problema Que no había agua Nos dicen No usen el baño Si van a orinar Vayan al patio El patio Es grande Y al final del patio Había una casa Digamos como abandonada Que ellos la usaban Para depósito Para guardar cosas Que no usaban Bueno En una de esas Voy a orinar Va mi primo Y va un amigo Estamos orinando Yo me pongo Hacia el lado De la pared Mi primo Se pone Viendo hacia la casa Y mi amigo De A espaldas de mí Hacia Como Hacia una parte Donde Donde Estaban unas matas Y De repente Yo siento Como que alguien me mira Yo volteo Pero mi primo Me está dando la espalda Y mi amigo También está Detrás de mí En una de esas Veo Volteo hacia la casa Y veo En la puerta Que se asoma Alguien Pero solo Solo muestra La cabeza Y parte De los dedos De las manos Y veo Claramente Que era una mujer Pero Eso era Once y media De la noche Doce Y me pareció Extraño Y le digo A mi primo Mira Quien está En esa casa Y me dice No nadie Nos acercamos Se vuelve a asomar O sea Vemos otra vez Nuevamente la cara Pero El patio Estaba algo oscuro Y nosotros Empezamos Quien está ahí Quien está ahí Quien está ahí Bueno Nos regresamos Vamos hacia la sala Le avisamos a mi tía A mi tío A las otras personas Éramos nueve personas Todos Nos fuimos a asomar Bueno Al principio Pensábamos Que era Alguien que se había metido A la casa A robar algo Pero yo le decía Es una mujer Que está allí Buscamos una linterna Alumbramos Hacia Hacia la puerta Y Gritábamos Quien está allí Quien está allí Nada Quitábamos Apagábamos la linterna Y volvía a salir La cara De las nueve personas Solamente seis Veían Perfectamente La cara De la mujer Las otras tres personas Decían que no Yo no veo nada Yo no veo nada Bueno Decidimos ir Todos A entrar a la casa Bueno Fuimos con un palo Por miedo Que era una persona Que se había metido A robar Cuando Ya estábamos A punto De llegar a la casa Pegó Olor a flores Cuando estás En el cementerio A flores A flores Muertos Cuando uno está En un cementerio Y mi tía Nos dijo No, no, no No entren No entren Mi tía sabe un poco De estas cosas Paranormales Y bueno Ese fue el tema De la noche Al día siguiente Nos enteramos Que la señora Que limpiaba La casa de mi tía Estaba en la cocina La cocina Tiene una ventana Que da vista Hacia esa casa Nos enteramos Al día siguiente Que a la señora Se le había aparecido Una Una chica En la ventana Que ella no conocía Estaba fregando De repente voltea Y ve que está Una chica parada En la ventana Y ella salió A ver Cuando salió No había nadie Pero Digamos No le dio Mucha importancia Porque Esa casa Abandonada Comunica A otra casa De otro familiar Pero O sea Obviamente Esta 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 persona Que vimos No era ningún familiar Nada Y se desapareció De la nada Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi La noche paranormal La noche paranormal 184-184-173 Que es la radio Y bueno Te había contado una historia De cuando iba a la secundaria Bueno Hace ratito Te llamó mi señora Y bueno Yo tengo otra historia Para contarte Contame Contame la tuya No hay problema Nos venimos con mi señora Fue hace poco Tenemos en el baño Me gustaría mandarte una foto Si se puede Si puede ser Acá Whatsapp De la radio Sí, obvio En la puerta del baño En la puerta del baño Tenemos una figura De una nena Tiene una cara Bastante especial Pero hoy me perdóname Apareció una figura Donde como Un dibujo En la puerta del baño Decís Es un dibujo claro Que incluso Intentamos borrarlo Y no sale Ya te voy a estar Mandando la foto Acá en la radio Y un día Estaba en una habitación En la parte de arriba De donde vivimos Con mi señora Y mi señora Me pide algo Cuando salgo Miro para la pieza Y me voy a estar Viendo los dibujitos Sí Te perdimos Loco ¿Estás ahí? Sí, sí ¿Me escuchás? Sí Tu hija estaba viendo Los dibujitos Hasta ahí te escuché Sí Y cuando yo observo La pieza La veo a ella Bueno Hay algo Que no deja Contar la historia Loco No se entiende nada Se entrecortó Bastante No sé si tenés Mala señal O ahí A donde estás A ver Te escucho Medio entrecortado A ver ahí Ahí Ahí, ahí Ahora mucho mejor Sí, me decías Bueno Te comento Miro para la pared Y bueno O sea Para la pieza La veo a mi nena Mirando para la pared Cuando Cuando bajo A buscar lo que me pidió Mi señora La encuentro a mi nena En el baño de abajo Sí O sea No tenía explicación Le digo ¿Vos bajás hasta atrás mío? No, me dice Yo desde hoy Que estoy abajo Epa Entonces digo ¿Qué pasó? Bueno Me acompaña mi suegro Que mi suegro Tiene una habilidad Bastante especial Con ese tema Y cuando subimos La tele estaba Apagada Estaba la luz Apagada No había nadie En la pieza O sea No tenía explicación Y entonces ¿Qué viste? ¿No? La pregunta es ¿Qué es lo que viste vos? Si no era tu hija Y si la tele estaba apagada Exactamente Y bueno Mi suegro Teniendo esa habilidad Me dijo Que no era nada bueno Que me sentaron a cama Cerrar los ojos Y que por más Que sintiera Lo que sintiera No me de vuelta Él se puso a rezar Y no te miento Héctor Sentí que se me subió Alguien arriba de los hombros Uy Dios ¿Sentiste el peso De alguien en los hombros? Sentí el peso De alguien en los hombros No sé si era Un demonio Un ente O algo Pero se me Literal Héctor Lo cuento hoy Y no Se me pone la piel de gallina O sea Fue increíble ¿Cuándo fue esto? Esto Esto hará Unos tres Cuatro meses atrás Y después de que Hicieron este ritual Y vos sentiste eso ¿Se terminaron Las apariciones? Se terminaron Las apariciones Pero cada tres horas Los perros De acá alrededor Porque vivimos En un barrio cerrado Ladran Como los estoy Escuchando ahora ¿No? Bueno Y aparentemente Hay algo Que no quiere Que cuentes Y se cortó Me dicen Y había algo Que no quería Que contar A la historia Es increíble Como las energías Se meten Y cuando no quieren Que la historia siga Interrumpen El espectro Radioeléctrico Estamos en vivo Usamos Numeral Pop Paranormal En Twitter Numeral Pop Paranormal Allí se pueden reportar Con los dos hashtags Pop Paranormal La noche Pop Numeral Pop Paranormal Numeral La noche Pop Si querés hablar En vivo Conmigo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al Whatsapp Paranormal Que no es el de pop Agendate el Whatsapp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 En Instagram Subimos el video Una entidad Que observa al bebé dormir El video es terrible Una cámara de un baby call Que quedó registrada Y que grabó esta imagen Macabra Espeluznante De algo Observando al bebé Está en Instagram En el de pop Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Está en el mío También Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Historias Reales Hola Héctor Buenas noches Para todos Soy Ana María De Florencio Varela Te cuento lo que le pasó A mi mamá Ella nos cuenta Que cuando fallece Mi tía Cuñada de ella Mis primos Que eran chicos Le dicen a mi mamá Tía Vení a casa Que pasan cosas Mi mamá va Los acompaña Se queda a dormir Con ellos Y a la noche Cuando estaba todo apagado Se empieza a sentir Como se abren Y cierran las puertas La heladera Se corren las sillas Se abren las canillas Mi mamá se levanta Y ella ve Como pasan las cosas Volando Tuvieron que hacer una misa En nombre de mi tía Y dejaron de suceder Estas cosas Es de no creer Te mando un beso La radio está buenísima Hola Héctor Te quería contar mi historia Te escucho todos los días Y en la mesa Con mi familia Hacemos el ritual Soy de Mataderos Capital Federal Te quería contar Que el otro día Estaba durmiendo Y veo una sombra negra Que me agarra del brazo Yo trato de mover la boca Y los dedos Y como que los muevo Pero la cara no No podía Muy feo Me levanté Era las 5 de la mañana En mi piso Había unas pisadas negras Pequeñas Y había otra raya Como si hubieran marcado Con un crayón negro Esta es la historia Terré banco en la pop Gracias por alegrar mis noches Después tengo otra historia Estaba con mi hermana Sacando fotos Hace poco Nos habían dado Las netbooks del gobierno Estábamos sacando fotos Con un programa Que tenía la compu Mi hermana me saca a mí Yo a ella Y bueno La foto que saca ella Aparece con una sombra negra Atrás mío Yo estaba sentada Cuando le ponemos efectos A la foto Y brillo y colores Se ve una nena Toda de negro Con un vestido Y un bebé en brazos También había un video Pero lo borré de cagona Tengo la foto Cuando quieras La envío para que la vean Hola Héctor Buenas noches para todos Soy Ricardo de Lanús Esta historia es real Esto pasó hace 38 años Yo dormía Me despertó un ruido fuerte Prendí la luz de mi pieza Aclaro que en ese momento Yo tenía 16 años Empecé a transpirar El cuerpo se me puso tenso Estaba suspendido en el aire El corazón me latía fuerte Y el ruido se escuchaba Cada vez más cerca Presentí que era el diablo Lo único que me quedaba hacer Era rezar Cuando recé Se me apareció una lechuza En el techo Aleteando Sentí un magnetismo El animal y la lechuza Tenían una campanita En el pico Presentí que ese animal Me defendía del demonio Luego de 5 minutos Se desvaneció Esto no lo soñé Esta historia es real 11-27-84-1073 Tu historia en el aire de pop 11-27-84-1073 En vivo En toda la Argentina Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Hola Víctor En un tiempo remoto No muy lejano 2010 más o menos En una localidad Llamada Taco Pozo Chaco Donde nací Y fui criado Actualmente vivo en Buenos Aires En Ciudadela Lo que voy a relatarles A continuación Es algo muy Muy Tenebroso Recuerdo estar caminando En una calle Con poca luminosidad Camino a casa de mi novia A dejarla a ella Eran aproximadamente Las 5 de la madrugada Casi llegando a la intersección De la calle que se cruzaba Había un camión estacionado Y de repente Y de repente salió detrás de ese camión Un nene De unos 6 años aproximadamente El mismo vestía de traje elegante Sus manos muy blancas Al igual que su rostro Su peinado brillaba En su rostro Parecía un zombie O algo así Ese nene se nos paró En el medio de la calle Mirándonos fijamente Moviendo sus bracitos De lado a lado Igual que sus pies y cabeza Nosotros Nos asustamos tanto Que nos quedamos paralizados Sin saber que hacer Este niño de pronto Se dio la vuelta Se empieza a alejar de nosotros Lentamente Lo más tenebroso Fue que caminaba Con la cabeza girada Hacia atrás A todo esto Se perdió detrás del camión Y desapareció Pero lo peor de todo Cortaron la luz Y entonces salimos corriendo Hasta llegar a casa De esa noche Nos quedamos muy asustados Y nunca más Quisimos pasar por allí Nuestra historia Es real Hola Héctor Buenas noches Que habla Robledo Acá estoy con mi compañero Santillán Estamos haciendo monitoreo De seguridad Y quería contar Una historia Que nos pasó El otro día Justamente escuchando La radio paranormal Estamos monitoreando Las cámaras Y De la nada De un depósito cerrado Donde es inaccesible De noche Salió una persona Y Caminó Y después se desvaneció Y después apareció En otra cámara Que está Como a 70 metros De distancia El otro depósito También inaccesible Es imposible Acceder a uno Desde el otro Y salió de atrás De una columna Y se volvió a esconder Y desde ese día Hasta ahora Miro las cámaras De una manera distinta Muy buena Muy buena la radio Siempre nos hace Compañía La noche Así que bueno Un saludo Para todos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosín Y saben que hoy Tuiteamos GIF animados De terror Y horror Sumate a Twitter Con los dos Hashtags Vamos a elegir Al tuitero O la tuitera estrella Este viernes Entre los que más Tuiteen Se llevan un combo De premios Con cena Almuerzo Para cuatro personas Con helado Con todo Numeral pop Paranormal Numeral la noche pop En Twitter Numeral pop Paranormal Numeral La noche pop Te invito a tuitear Subí GIF animados En vivo estamos Ya mismo Conectate con nosotros Numeral pop Paranormal Numeral La noche pop Numeral pop Paranormal Numeral la noche pop Todos en vivo Y en Twitter GIF animados De terror y horror Dani Yakuza Henry 2.0 Y vos en vivo ¿Quién habla? Buenas noches O marca la tecla numeral Bueno Marca la tecla numeral 11 2784 1073 Mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok El Instagram de Pop Arroba Pop Radio 101.5 ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo te llamas? Esteban Luna Esteban Te escuchamos Te escuchamos Esteban Bueno Quería contar una vez Que cuando yo trabajaba En el cementerio De San Justo Si Bueno Era como las 6 de la mañana Estábamos con el Con el Seguridad Y de ahí Vimos Una persona Que estaba Agarrilando un techo Y nunca Nunca Supimos Quién era Porque lo vimos Después en un flash Desaparece Lo vieron arriba Lo vieron arriba De un techo Pero que De un panteón Adentro del cementerio De una búveda Estaba arrolando el techo Después desaparece Eso fue Después me enteré Que Después me enteré Que era un paraguayo Que había Quedado sin juro Y se Se había Se había matado ¿Se mató en el cementerio? No En su casa Ah Pero viene a ser la bóveda Donde estaba él Y se veía él Trabajando en su propia bóveda Sí Después no Un montón de gente Dijeron que lo Lo vieron ¿Cuándo pasó esto? Y ya hace como Un par de años Más o menos 4 o 5 años Dios ¿En qué cementerio Se puede decir? El de San Justo San Justo Gracias loco Por estar con nosotros Te mando un abrazo Igualmente Gracias Hasta luego Gracias Chao Son historias reales Escribí vivo Al 11 27 84 1 0 7 3 En vivo Estamos en www.radiopop.fm Quédense con nosotros Ya volvemos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Transnoche Paranormal Estamos en vivo Estamos en vivo Y claro Vos nos estás escuchando En Spotify O en Youtube Seguí apoyando Este proyecto Si bien en el aire De Pop 101.5 También estamos Recordá que en Bebana Radio Estamos los sábados Ahora De lunes a viernes Puntualmente De lunes a jueves En Pop 101.5 8 de la noche Hora Argentina La previa de historias De 9 a 12 de la noche En vivo La noche paranormal En Pop 101.5 Puedes escucharnos en Pop Bajate la aplicación De Pop Radio Y escucharnos también Por ahí en vivo Pero los sábados Tras noche paranormal Original En Bebana Radio Y también en Youtube Están escuchando Los programas Obviamente On Demand En Spotify O en Youtube En vivo salimos por Pop Pero luego lo colgamos Aquí en Youtube Y en Spotify Pero los sábados En vivo A las 10 de la noche Programa estreno Por Bebana Descargate gratis La app de Bebana Radio Búscanos en App Store O Google Play Bebana Radio Contenido original Solo para Bebana Escuchanos también En Youtube en vivo Los sábados A las 10 de la noche Hora de Argentina Pero seguís suscribiéndote Pudimos lograr Llegar al aire De Pop Radio Gracias a que siguió existiendo La trasnoche En Bebana Por eso es muy importante Que sigas suscribiéndote Yo No quiero matar A Bebana Radio Por eso Voy a trabajar Los sábados también Haciendo La trasnoche paranormal En vivo De 22 a 1 de la mañana Por Bebana Radio Y también la voy a colgar Aquí en Youtube Y voy a seguir colgando Los episodios En Spotify Por eso es muy importante Que te sigas suscribiendo 100 pesos por mes Puedes suscribirte ahora Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O me mandas un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Quiero suscribirme a la trasnoche Al 11 2784 1073 Héctor Me quiero suscribir 11 2784 1073 Podes tomar el link De los 5 meses Con super descuento Héctor Dame el link De los 5 meses Al 11 2784 1073 Para que la trasnoche Siga Para siempre En Pop Pero también en Bebana Y también aquí en Youtube Y también aquí En Spotify Por eso Si estás en Youtube Dale like A este video Suscribite a mi canal Me ayudas mucho Para el algoritmo De Youtube Si comentas algo Aquí debajo Para que todo el mundo Sepa que también Puede escucharnos Aquí en Youtube Además de estar en Pop 115 Además del bonus En Bebana También en Youtube Y también en Spotify Suscribite Y ayudanos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Si no me mandas un mensaje En cualquiera de mis redes sociales En Twitter ArrobaHectorLocutor En Instagram ArrobaHectorLocutorOK En la caja de comentarios De este material De este video Abajo Tenés los links También para suscribirte Es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com O me mandas un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 2784 1073 Trasnoche Paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 115 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Héctor Habla Silvia ¿Te acuerdas que te llamé La semana pasada? Sí Silvia Para contarte ¿Cómo te vas Silvia? Exactamente De la localidad de Solís Bueno, bienvenida una vez más ¿Tenés otra historia Para contarnos? Bueno, sí Te escucho siempre Para colmo estoy sola Porque mi hijo viajó a La Plata Ah, bueno, bueno Está estudiando en la universidad Así que bueno Te voy a contar Viste que hay mucha gente Que no cree en la luz mala Ajá, sí Y bueno Este Es mentira eso La luz mala existe ¿Por qué? Porque cuando yo era chica Este Acá por Solís Pasaba el tren La vía Mitre Y venía una tía ¿Viste? Hola Te estoy escuchando Sí, sí Este, bueno Y bueno Yo siempre la esperaba En el tren Este Y ella, bueno Cuando podía venir en tren Venía en el tren Y si no Venía el hijo Mi primo Lucho Este Y bueno Venía mi primo Lucho Él tenía un taxi Con su señoranita Y ellos venían A casa de mi papá primero Acá a la localidad A Solís Y a mí me gustaba Ir a la casa de mi abuelo Porque a mí me gustaba ir A una A una cuadra y media Tenía el arroyo El rancho Era de De Viste esos ranchos De viejos De De Adobe Había un aljibe Y me encantaba ir Y mi primo venía Porque le encantaba Cazar liebres Entonces este Un día Bueno Vinieron Y mi papá y mi mamá Dejaron ir Viste Y yo me fui a la casa De mi abuelo Y salimos Por esos caminos De Ascuénega Escuénega Es un camino rural Y es un Una zona rural No sé si La conocí La sentiste Conozco Bueno Ascuénega Es un pueblo Hermoso rural Y salimos Por esas calles Viste Lejos Ahí Y Mi primo Iba cazando liebres Este Con la escopeta Y De golpe Y por raso Se nos vino Una luz Y Mi primo Tuvo que frenar Porque no sabía Que era Claro Y nos quedamos Todos así Y después Se pasó Y Y Todos dijimos Después que pasó eso Pero no era niebla No era nada Claro Para mí Era la luz mala La famosa Y auténtica Luz mala Sí 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 Eso existe Tenés un testimonio En los campos Existe Tenés un testimonio En primera persona Silvia te mando un beso Gracias Héctor Gracias Y que mi hijo Se cuide la plata Porque lo extraño Horrores Le mandamos un beso ¿Cómo se llama? Enzo Enzo Si te escucha Te debe estar escuchando Bueno Beso a Enzo entonces Si está escuchando Beso Silvia Dale Héctor Un besito Gracias Chau chau Ahí estamos en vivo Con historias reales Querés salir al aire Escribí la palabra Vivo Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero Siete tres La palabra vivo Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero Siete tres Lo voy a contar Lo voy a contar Porque ya que No doy el nombre Pero porque parece algo muy raro Hace como cinco años Voy a Mar del Plata Me esperaban A las doce de la noche En la ruta dos Y Bueno Yo aviso Que me esperen Que no cierren el negocio Que yo siempre iba a comer Que yo Doce menos cinco Iba a estar seguro ahí En el kilómetro trescientos Clavado Que es la salida De las armas Bueno Yo miro el GPS Que tenía en aquel momento Que era un Garmin Miro Las once Cero uno Listo Perfecto Cuando salgo Que está la curva Del kilómetro trescientos uno La salida de las armas Se me dio por mirar de nuevo el GPS Y cuando miro el GPS de nuevo Eran las doce Cero uno Desaparecí una hora Una hora No sé que Dónde estuve No sé que hice No sé Siempre fui la misma persona Es decir No recuerdo Nada Pero sé que Desaparecí una hora Y tengo el llamado Por teléfono Que hice Para que me esperen Todo Pero yo Me perdí Una hora Historias De tiempo ¿No? Vamos a abrir La puerta Al misterio De los Seres De otro mundo De los Extraterrestres Del fenómeno OVNI Hoy Noche de Miércoles Primero de septiembre Llega él Que es Productor de televisión Dramaturgo Periodista Y además Uno de los que más sabe Porque investigó muchísimo El fenómeno OVNI Y todo lo que se dice Y no se dice Vamos a hablar con Jorge Luis Zuckdorf En vivo en la noche de pop Hola Jorge ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos ¿Cómo estás? Bien Por suerte Bueno Bienvenido Una vez más Estás a pleno ¿No? Estoy a pleno La verdad Que feliz Elaburando Haciendo cosas Armando proyectos Respondiendo Preguntas Todo el tiempo Cosa que Que me pone muy feliz Y la verdad Que Explotando mucho Con la huella OVNI La verdad Que cada vez Se escucha más Y más Y más Yo estoy Cada día Más sorprendido Y más fascinado De lo que está pasando Con ese proyectito Que pensamos En pandemia Y que No puedo creer A dónde está hoy Qué buena onda La huella OVNI Para la gente Que nos está escuchando Es un podcast Que está en Spotify ¿No? Lo pueden buscar Y escuchar en cualquier momento Exactamente Sí Bueno La huella OVNI Donde Jorge Responde preguntas Porque en definitiva Es eso Es una especie De charla Donde la gente Te hace preguntas Del fenómeno OVNI Y me imagino También se ha abierto A otro tipo De misterios ¿No? Totalmente La gente hace preguntas Y yo voy respondiendo De cualquier tipo De misterio Básicamente Desde el fenómeno OVNI También hay entrevistas A diferentes personalidades Mundiales Pero Sí, obviamente Si me preguntan De otras cosas No me achico Y las respondo igual Es Jorge Luis Uctor Pueden buscar La huella OVNI En Spotify La huella OVNI En las plataformas digitales Para escucharlo ¿Y cómo hacen Para seguirte a vos? Para encontrarte a vos Jorge A mí me encuentran En mi Instagram Que es Arroba Jorge Luis S Jorge Luis S Oficial Y en mi Twitter Que es Arroba Jorge Luis S Guión bajo 77 Bien Así que también No sé Bueno vale Obviamente vale Yo voy a romper el hielo Con alguien que manda Un audio Al 1127841073 A ver qué dicen A ver qué dicen Te hago una consulta Te hago una consulta Héctor Te habla Cristian de Moreno Quería hacerte una consulta Viste Me quedé pensando El otro día En el tema De ovnis No será gente Del futuro Que viene a ver A ver cosas Que pasaron Acá O aparecen Para ir No sé Ver cosas Del presente nuestro Y otra cosa Que también Me queda siempre En la duda No será que en el tiempo En el tiempo Vendría a ser de Jesús Y de Moisés Y todo eso Cuando Moisés Subió a la montaña Que vio la luz Que decía Que veía una luz grande Y después volvió viejo No será que pasó Como lo del Lo del cabo ese Que desapareció Y después apareció Con barba Y con la obra distinta No será que Habrá pasado eso Porque en el tiempo De antes En el tiempo De Moisés Y todo eso Ni se imaginaban De los OVNI Y todo eso Pero Me da que pensar Que por ahí Es algo de eso Y otra cosa Que también Que si en ese tiempo Tenían tecnologías De OVNI Que nosotros Ni siquiera teníamos Nada Ni en caballo Andaban Imaginate La tecnología Que debes ver ahora Entre ellos Y nosotros Hector Rusi En la POP 101.5 Bueno Esta es una De tus Miradas favoritas ¿No? Del fenómeno OVNI Sí Totalmente Es una de mis Miradas preferidas Sin dudas Cristian se llamaba ¿No? Cristian Sí Cristian Estoy muy de acuerdo Con todo lo que decían Hay muchas hipótesis Sobre Que pueden ser Los OVNI ¿No? La mirada principal Es que sean seres Extraterrestres Por supuesto Después de descartar Todo lo lógico Y lo Lo que conocemos ¿No? Que se trate De fenómenos Naturales Que desconocemos Que se trate De tecnología Secreta Oculta Tal vez Por diferentes milicias Que se trate De errores Confusiones Etcétera Cuando descartamos Todo eso Vienen las hipótesis Más paranormales Que tienen que ver Con que estos OVNIs En realidad son visitantes De otros planetas Hay una segunda hipótesis Que dice Que pueden ser En realidad Visitantes De este mismo planeta Pero de otras dimensiones Que por algún motivo Logramos ver O se logra cruzar De otra dimensión A la nuestra Y que tal vez Para los habitantes De esas otras dimensiones Hasta nuestros aviones Podrían ser sus OVNIs Que es un punto interesante Hay una hipótesis Que otro día podemos hablar Que son los seres Intraterrenos Y después está Esta hipótesis Que es mi preferida Que es Y si son visitantes Del futuro Y si son turistas Que vienen a observarnos En teoría Según la física Según los desarrollos De Einstein La máquina del tiempo Se podría inventar Hasta el día de hoy No pudimos De hecho Hay un dicho Que yo siempre digo Que se lo atribuyen A Einstein Honestamente No sé si es real O no Pero que una vez Einstein Estaba dando una explicación A unos periodistas Y les explica La máquina del tiempo Se podría inventar Pero nunca se va a inventar Entonces el periodista Se queda mirando Y le pregunta ¿Y por qué sabe? ¿Cómo sabe usted Que nunca se va a inventar? ¿Usted vio turistas del futuro En algún lado? Esa fue su respuesta Ahora Si esos turistas del futuro De esos hipotéticos Turistas del futuro Vieron por ejemplo Volver al futuro O no quieren modificar El pasado Nos estarían observando Desde lejos Claro Para no interferir Justamente Así que yo coincido Un montón Con lo que dijo Cristian Ojalá fuese así Me encantaría Que sea Que sea así Pero hay toda una opción Y una posibilidad De que sea así De hecho Yo en su momento Para uno de mis documentales Me fui a hablar Con biólogos Con evolucionistas Para tratar de analizar Estos dibujos Que han hecho Los testigos De los seres grises Para ver si los seres grises Podían ser en realidad Seres humanos del futuro Que hayan evolucionado Al cambio Porque si vos ves Son humanos Tienen brazos Cabeza Cuello Piernas O sea Son bastante Parecidos A nosotros Entonces Lo que veíamos Era Bueno La piel es gris Porque hay tal Contaminación Que no tenemos Acceso al sol Y ya La vitamina D No Nos genera Nuestro color de piel Y tienen cabeza Más grande Y porque todo pasa Por un desarrollo Mental más grande Y los dedos Son más largos Porque Ya cada vez Todo es más digital Claro Claro Y todo Cuando empezaste a verlo Decís Opa Podría ser Y ahí Uno de los biólogos Que entrevisté Me dijo algo Que me tiró Un poquito abajo Pero después La encontré Una vuelta Él me dijo Todo eso está bien Pero vos pensá Que solo Para que nos Desaparezca El dedo Meñique De la mano O del pie Perdón Me dijo Van a pasar Por lo menos Un millón de años Claro Entonces tendremos Que estar hablando De muchísimo tiempo Pero después Recordé Después recordé Algo que no es menor Y que nosotros Somos expertos Es manipulación genética Claro De hecho Hemos manipulado Genéticamente Animales O incluso cuestiones Del ser humano En muy pocas generaciones Así que ¿Quién te dice Que en realidad No son visitantes Del futuro? No son nuestros Tatarañetos Viniendo a ver Cómo vivíamos Es Jorge Luis Zugdorf En vivo En la noche De la pop Estamos en Twitter Usamos los dos hashtags Numeral pop Paranormal Numeral La noche pop Sí Perdón Y había una segunda parte De la pregunta En realidad eran dos preguntas Sí porque te hacía La pregunta En función De la De esta hipótesis De nosotros Del futuro Pero también hacía referencia A momentos históricos Donde Vos también hablas Mucho de eso ¿No? Esta Según la descripción De por ejemplo La Biblia De muchos Entre comillas Milagros O cosas Que podrían tomarse Como metafóricas Tal vez eran literales Lo que veían En el cielo ¿No? Es cierto Y ahí Yo voy a decir algo Que una vez Lo conversamos Nosotros Y que si querés Todo lo tiro Lo dejamos Para desarrollar Otro día Que es bastante polémico Pero es interesante Dale Una vez analizando Todas las Las cuestiones Extrañas En el pasado Me di cuenta De un detalle Muy interesante Todos los milagros Que tiene la Biblia Hoy con tecnología Se podrían hacer Hoy podemos Revivir una persona Podemos multiplicar comida Podemos volar Podemos hacer prácticamente Todo lo que describe La Biblia Bueno Él hablaba De la salsa ardiente Que era un árbol Que emanaba luz Y sonido Cuanto más fácil Hacer eso ¿No? Casi es la entrada De cualquier boliche Entonces es Para pensar Y lo podemos Desarrollar En parte Pero Y si hablaban De algún tipo De tecnología Que no se comprendía Fíjense Como todos los milagros Piensen en el que quieran Todos los milagros Hoy se pueden hacer Con tecnología Está bueno Esta puertita Está buena Esta puerta Para abrirla Y que ustedes Y que vos Que nos estás Escuchando Dejes tus preguntas O tus comentarios Porque también Quizá no es una pregunta Pero es un lindo comentario Para compartir La semana que viene Hoy mismo Si llegamos En un audio De whatsapp Al 11 27841073 Para el bloque De jorge Zuckdorf Manda tu audio 11 27841073 Desde cualquier lugar Del país Del fenómeno ovni Tu reflexión Tu comentario Tu pregunta En audio De whatsapp 11 27841073 Bueno Muchas preguntas Voy a abrir Con esta Que tiene que ver Con los lugares Porque hay lugares En donde hay Más avistamientos Que en otros Siempre hay montañas O agua En esos lugares Jorge Viste que increíble Los lugares De mayores avistamientos Siempre hay Grandes cantidades De agua O montaña Pensemos en Argentina Los lugares Donde más Avistamientos Se denuncian Son Córdoba En primer lugar Podríamos hablar De victoria En Entre Ríos Con una gran laguna En segundo lugar En Salta Se dan muchísimos Avistamientos Y en Neuquén Se dan muchísimos Avistamientos En todos Hay montañas Y o agua Es una pregunta Hay un montón De investigadores Que en realidad Lo que dicen Es que Vamos a partir De algo Que yo no No acepto Como una verdad Indiscutible Pero vamos a tomar Esta mirada De que en realidad Podrían ser visitantes De otro lado Yo no Tengo las pruebas Para afirmarlo Pero lo que dicen Estas teorías Es Y si son visitantes De otro lado Seguramente Necesitan del agua Y seguramente Están buscando Algún tipo de mineral En las montañas Ese es el planteo Que hacen Muchísimos Muchísimos Investigadores Pero por otro lado Yo tengo Un segundo Planteo Que puedo No estar equivocado Y es En estos lugares Donde se dan Muchos avistamientos También la gente Termina estando Más atenta Al cielo Y está mirando Todo el tiempo Y descubre cosas Están estimulados También ¿No? Claro Exactamente Si vos te fijás Durante todo este tiempo De pandemia Se vieron Muchísimos más Eventos extraños En los cielos Y te hago La misma pregunta ¿Hubo más eventos O hubo más gente Mirando al cielo? Más gente Menos distraída O más atenta ¿No? Porque al no estar Distraídos con el trabajo Con ir de un lado Para el otro Mucha gente Encerrada en su casa Que lo único Que tenía como distracción Era salir al balcón O mirar para arriba ¿No? Exactamente Porque Si vos pensás Es corrernos De la pantalla Del celular ¿No? Hoy Miramos todo el tiempo Para abajo Es simplemente Levantar un poco La cabeza Y mirar a las estrellas ¿Qué es lo que Hizo el ser humano? ¿Qué es ser humano? ¿No? Mirar estas luces Increíbles Y tratar de entender ¿Qué son? Claro Estamos haciendo La noche paranormal Original En la pop 101.5 Lo digo porque Hay mucha gente Que se sube ahora Al taxi Al Uber Al Remis Al colectivo Y está el chofer Escuchándonos Bueno Súmense ustedes también Busquen en su dial 101.5 Ahora cuando lleguen A su casa Nos siguen escuchando En vivo Estamos hablando Con Jorge Luis Zuckdorf De los ovnis ¿Conspiración? La NASA hizo una conspiración Y otros sectores Y nos quieren hacer creer Entonces Que la Tierra Es redonda Jorge Es muy difícil ¿No? ¿Vos qué opinás? Uy Qué difícil Yo tengo una opinión Formada Creo Yo elijo creer En que es redonda Pero elijo creer eso Bien Yo creo dos cosas Estoy muy por tu lado Sin dudas La primera opinión Que tengo Es que me parece Que es muy sano No aceptar las verdades Simplemente Porque nos fueron enseñadas Y legadas Bien O sea Me parece que es muy sano Replantear Y rebuscar siempre La verdad A través de la pregunta Que Vos sabes muy bien Que es un poco Mi Mi leitmotiv O sea Yo creo más En las preguntas Que en En las respuestas Pero por otro lado Toda la evidencia Nos hace suponer Que realmente es redonda Y cuando uno va a buscar Los porqués De las explicaciones De las conspiraciones De la Tierra plana Yo no le encuentro Demasiado sentido Para sostener algo así Realmente lo digo No No le veo Por qué El mundo Tendría una conspiración Tan grande En donde Todos somos Víctimas De una verdad Secreta Y hay muy poca gente Que lo sabe En otros casos Y en otras cuestiones Esto después Se termina sabiendo Como verdad Pero en este tema Es como que Me cuesta entenderlo Y por otro lado Es como vos decís Y yo elijo pensar Elijo entender Que es redonda Ahora cuando escucho Los debates O las argumentaciones De uno u otro lado Tal vez me falte Un poco De conocimiento técnico Para rebatir Las explicaciones Que dan De un lado Y de otro Hashtag Hashtag pop Paranormal Y también Numeral la noche pop Usamos los dos En twitter Numeral la noche pop Numeral pop Paranormal Preguntas para Jorge Zugdorf En vivo Recuerden que vamos a elegir Al tuitero estrella O a la tuitero estrella Hoy yo los invitaba A poner GIF animados De terror y horror Sumen también De ovnis GIF animados De ovnis Para este momento Del programa La pregunta es A propósito De las estadísticas Que las hay Para todo En cuanto tiempo Crees vos Que se pueda tener Contacto y comunicación Con extraterrestres Hay alguna estadística Al respecto Jorge Hay una estadística Que es mala A ver Que son las distancias Si nosotros Nos corremos De Del sistema solar Al cual Lleva tiempo Llegar de un planeta A otro Los planetas A los cuales Nos deberíamos Estar comunicando Están A varios Años Luz de distancia Incluso Hasta cuando decimos Está a cuatro años Luz de distancia Hay que entender Que nosotros Estamos hablando Que es La distancia Que hace la luz Viajando Durante cuatro años O sea Cuando decimos Cuatro años Luz de distancia Que en teoría Es pegado Estamos hablando De una cantidad De millones Y millones De kilómetros Que nos llevaría Muchísimo Muchísimo Tiempo Recorrer De hecho Muchas De las señales De radio Que se han enviado A ciertos lugares Donde podría haber vida Por ahí Tal vez La señal Tarda 15.000 años En llegar Y otros 15.000 años En volver La respuesta Claro La vida humana No espera Estamos hablando De más De toda la historia De nuestra civilización Claro Pero también Hay tecnología Hay modos de viajes Hay teorías Sobre los agujeros De gusanos Y hay Posibilidades De que realmente Ya hayan llegado Y estén más cerca O sea Todo es Muy relativo Pero si tenemos Que esperar A que los vecinos De los planetas Que hoy vemos Similares a la tierra Se contacten Con nosotros Por una señal Que nosotros Les enviamos Esperen sentados Tal cual Jorge Zuckdorf En vivo Te planteaba alguien A propósito De estos temas Que La persona Que nos escucha Y nos sigue Es médico Conoce la importancia De las fuentes En relación A la información Confiable ¿No? Y te invita A comentar Acá en alguno Dice en tus podcast O en la radio ¿Cómo filtras La información Vos? ¿Cómo te mueves Para que el oyente La gente Que ahora nos está Escuchando Entienda la importancia De tener Buenas fuentes O por lo menos Compartir un pequeño Resumen De esta experiencia Que vos tenés Al respecto Porque en este mundo También del fenómeno OVNI Creo que Superando el fenómeno Paranormal Es cuando Cuanto más charlatán Hay Totalmente Totalmente En lo primero Que yo me paro Y que es Como yo paro Mi comunicación En mis documentales Cuando hablo Con vos En el podcast Es Lo primero que yo digo Es que Primero que nada Es que yo no tengo Respuestas Ni verdades Absolutas Yo cuando empecé A investigar Este tema Tenía algunas Preguntas Y hoy tengo Miles de millones De preguntas Más Con muy pocas Respuestas Pero tengo Muchísimas preguntas Que es lo que ofrezco Ahora Cuando yo investigo Hay diferentes Maneras Y formas De 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 empezar A validar Las fuentes La primera Validación De la fuente En este tipo De fenómenos Es lo que Llamamos Testigos De élite Por ejemplo Un militar Que está Contribuido A mirar Al cielo Un piloto De avión Que trabaja En el cielo Un astrónomo Que se dedicó Su vida A estudiar El cielo Un astronauta Que ha estado En lugares Y ha visto Cosas Desde otros Puntos de vista Son Lo que llamamos Testigos De élite Hay Muchísimos Otros tipos De testigos De élite Y no necesariamente Invalidan Al resto Pero son gente Capacitada Para descartar Un porcentaje Mucho mayor De errores Y por otro lado Como es gente Que cuando Habla públicamente Está poniendo En riesgo Una trayectoria Y demás cosas También eso Ayuda Si bien No es que eso Los impide De mentir La fábula Es mucho Más pequeña Segundo Es la cantidad De testigos O sea Uno cuando Cuando encuentre Una historia Sea en internet Sea de testigos Directos Sea a través De documentales Lo primero Que tiene que tratar De escuchar Es Cuántos testigos Hay que han visto Eso Y después Es Relatos Porque si el relato Es calcado En realidad Todos están copiando Un mismo relato Entonces Ahí empezás A ver Qué evento Hubo Y cómo Realmente Se Te llevó a cabo Ese hecho Y hay cosas Que yo descarto Por ejemplo A mí me mandan Muchísimo Muchísimo Y lo agradezco Un montón Son imágenes Algunas están buenísimas Algunas son impresionantes Otras son llamativas Pero es muy difícil Encontrar O saber Cuando una imagen Es real Hoy es muy fácil De trucar una imagen Entonces Por ejemplo En ese sentido Yo valoro mucho Cuando el pentágono Desclasifica un video Porque sabemos Que esa imagen El pentágono dice Yo no la truqué Y nadie la trucó Se grabó así No sé qué es Entonces Ahí ese tipo De imagen Vale O imágenes Que fueron grabadas Por varias personas A la vez Hay ciertos videos Por ejemplo De México Que están grabados De dos o tres Ángulos diferentes Sí Este tipo de cosas Ayuda a disminuir La posibilidad De que esa imagen Sea trucada Obviamente Si se La original Se puede analizar A veces Hay errores Que los empezás a ver El año pasado Se hizo viral Una foto De la luna Por ejemplo Que se veían Tres objetos Volando sobre la luna Pero cuando uno Ampliaba la imagen Veías dos cosas Primero Que por el tamaño Que tenían los objetos En relación a la luna Tenían que ser objetos Que tenían como 50 kilómetros De tamaño Y después Tenían sombras Que no Que no necesariamente Estaban donde Deberían haber Refrescado Las sombras Por donde estaba El sol En ese momento Entonces ahí Automáticamente Lo descartar Jorge Luis Uchtdorf Está vivo Con nosotros Jorge Hoy nos quedamos Sin tiempo Seguimos La semana que viene Hay muchas más preguntas Vamos a invitar a todos A mandar sus audios Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Y yo te invito A decir Tus redes sociales Una vez más Para que la sigan Directamente con vos Perfecto Una cosa más ¿Sabes lo que Lo que estaría Buenísimo también Héctor? Decime Tuvo alguna experiencia Y se anima a contarla Bueno Tu experiencia En primera persona 11 27 84 1073 Y a vos También te pueden escribir Porque además Pueden escuchar La huella ovni La huella ovni La pueden escuchar En Spotify Ahí me pueden seguir Pueden ir a mi canal De YouTube Que es Jorge Luis Suxdor Y me pueden seguir En redes Que ahí es donde Respondo todo En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S Oficial Jorge Luis S Oficial Y en Twitter Soy Arroba Jorge Luis S Guión bajo 77 Jorge Gracias como siempre Nos escuchamos La semana que viene Placer enorme Y muchos Muchos saludos Para todos Un abrazo Un abrazo grande Chau 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 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la Pop 101.5 Hola Héctor Buenas noches Soy Emanuel De Berazategui Bueno Esta es mi historia Yo soy De religión Rumbanda Al igual que mi mamá Una noche Fuimos a hacer Una limpieza A una casa Bueno Yo empecé A pasar las velas Por todas Las paredes Ella pasaba Los paquetes Cuando estoy llegando A la parte De una habitación Tenía una ventana Que daba Al fondo De la casa Y cuando Quedo mirando Así para afuera Veo Un hombre Sentado En un tronco Con Una No sé si era Una túnica Algo blanco Y un sombrero Cuando levanta La cabeza Veo que tenía Los ojos Bien rojos Tenía Pero bien rojos Y Después le comenté A mi mamá Después que finalizamos Con la limpieza Le comenté A mi mamá Y me dijo Que Que eso puede ser Una de las entidades Que estaba molestando En esa casa Y que él Se estaba manifestando Como para que Nosotros No lo sacáramos Pero bueno Por suerte Esa familia Dentro de todo Le va bien Así que bueno Esa es mi historia Y Soy nuevo oyente Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 En vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al 11 2784 1073 En instagram Seguime Arroba Héctor Locutor Ok Ya subimos El video De la entidad Visitando al bebé En la cuna El video está En mi instagram Arroba Héctor Locutor Ok Entra a mi instagram Mira el video Dale un like Comentalo Etiqueta a tus amigos O amigas Arroba Héctor Locutor Ok También está en el instagram De pop Arroba Pop Radio 101 15 Quien habla En vivo Hola Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo te llamas? Soy Carolina De zona norte Pablo Noves Hola Carolina Te escuchamos Escuchamos tu historia Si mira Yo hace unos Cinco años Atrás Vivía en Florencio Varela Y en ese tiempo Yo tenía muchas experiencias Paranormales En lo que era mi casa Y cuando mi hija Cumplió los dos años Yo estaba encargada De hacer todas las cosas Digamos Artesanalmente Para el cumpleaños de ella Estaba haciendo Lo que es el centro de la torta Y mientras lo estaba haciendo Empecé a escuchar Ruidos en el cuarto Que era donde estaba durmiendo mi hija Voy al cuarto Y no hay nadie Y empiezo a escuchar ruidos A donde yo estaba Al principio En la cocina Donde estaba trabajando Voy a la cocina Y otra vez Empiezo a escuchar ruidos A la pieza Me tuvo así Y en esa situación Unos Quince minutos Veinte Y automáticamente En uno de esos momentos Se cortó la luz Estaba lloviendo Y mi hijo Me había dicho En un momento Que era malo Prender una vela Cuando Una sola ¿No? Cuando se corta la luz No tuve mejor idea Que prender una sola vela Y transportarme Por toda la casa Con esa sola luz Y en el momento Fue eso Y bueno Después de más Experiencias paranormales Que no solamente viví yo Sino que también mi familia Soy la única que vive ese tipo de sucesos así Donde colgamos el programa Cuando lo terminamos Mi canal es Héctor Locutor Búscame en Youtube Héctor Locutor Suscribite gratis Tocá la campana de notificaciones Así Te llegan las notificaciones Cuando subimos Las historias centrales O los programas completos Necesito descomprimir Mauro Campagnolo Todo tuyo Descomprimimos y volvemos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En la noche paranormal No, Héctor No, no se apagan las luces en casa Desde que volviste Ahora con la paranormal Dormimos con las luces prendidas O sea, la habitación sí apagamos Pero dejamos la tele Prendida Y aparece el Aparece la luz tenue No, pero no Siempre con una luz prendida Pobrecito Mi perrito ya está acostumbrado Se está acostumbrando Otra no le queda Héctor Rossi En la Pop 101.5 Nativos 1888 El primer grupo de investigadores Paranormales del departamento De Bogotá, Colombia La idea surgió durante la pandemia Luego de una visita de Felipe Martínez Un investigador paranormal Que los visitó Al hacer una expedición en Bogotá Para su canal El recorrido Y el éxtasis de la experiencia Fueron tales que los motivó A planificar Sus propias cruzadas Equipados con aparatos Para medir la energía El calor Campanas Péndulos Y juguetes Para niños Se aventuraron A resolver Su primer misterio En la Casa de la Cultura De Boyalema Donde conocieron Entidades de épocas antiguas Cuando el recinto Era un colegio de niñas Cada integrante Se especializa En un trabajo diferente Cristian es medium Un puente entre ambos mundos Con la capacidad De desdoblar su espíritu Para contactar A sus compañeros Con el más allá Y Miguel Es sensible A las energías Un farol Al que suelen Acercarse los entes Por su parte Rafael Es quien más tiempo Ha estudiado El mundo espiritual Lo que le ha dado El conocimiento Y la experiencia Para abrir Portales Controlar trances Y librar posesiones Hasta el momento Nativos Cuenta con más de 24.000 seguidores En seis meses Nada más de existencia Que lleva a este proyecto El nombre de nativos Es un homenaje A los aborígenes De Bochalema De donde son oriundos Y la fecha 1888 Es por ser la fecha De siembra Del Samán Ádbol Insignia del municipio Durante el primer contacto Cuentan los nativos Que suelen sentir Síntomas Como mareo Vómito Dolor de cabeza Pesadez en la espalda Entre otros Cuando en los sitios Van haciendo Distintas presencias Entidades malignas Por eso es necesario Mantenerse preparados Y limpios En sus campos energéticos También primero Hacen un estudio previo Al cual Visitarán durante la noche El horario propicio Para que los entes Se manifiesten En investigaciones pasadas Descubrí que tenía El don para comunicarme Con los espíritus Y con fe en Dios Tuve personas Que me enseñaron A controlarlo Y desdoblarme Si los entes Necesitan ayuda Les damos la luz Para su descanso Relató Gordillo Un caso curioso Ocurrió durante su visita A un hotel En Pamplona En la que reposa El cráneo De un guerrillero Decapitado Esa noche Sus cámaras captaron La sombra De un hombre sin cabeza Que utilizó El cuerpo De Cristian Gordillo Como medio Para escribir Con letra Recorrida en un papel La libertad De los pueblos Depende De uno mismo Según Gordillo Por su propia cuenta Nunca ha escrito En cursiva Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Lady D90 Diana está con nosotros Henry Héctor Charbelita Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Miriam Arcerito Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Soy Karina Abril Acordate que este viernes Elegimos al tuitero O tuitera estrella Entre todos los que más Tuiten durante la semana Hoy te invitamos a subir GIF animados De terror y horror GIF animados De terror y horror También del fenómeno ovni Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Jules Bord Me encanta el programa Dice gracias por estar ahí Pop paranormal Numeral la noche pop Eliana Labrujita Ali Azul07 Se suman en vivo Maritú Está Karina Abril Rodrigo Martínez Numeral la noche pop Numeral pop paranormal Estoy en Twitter Todo el mundo Twisteando en vivo Lucía Riganelli Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Hola Grau Angel Garu Se suman en vivo Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Carla Rebay Henry 2.0 Numeral pop paranormal Numeral la noche pop ¿En qué lugar de la Argentina Estás con nosotros? Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Hola Ernesto Héctor viajando arriba del 21 Volviendo a casa firme Escuchando la noche paranormal Numeral pop paranormal Numeral la noche pop ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches Hola Hola ¿Estás ahí? Hola Hola Bueno Que Dios lo ayude Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Suban el volumen Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Paulita Bazán También está en vivo Desde la pop Desde Enganchada la pop Desde las 20 Dice Buenas las historias Hola Llame Albarenga Me reporto desde Merlo Numeral la noche pop Numeral pop paranormal Fabio Videira Gleu presente Héctor Antonio Sillita Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Hola Francisco País Hola Lolita Numeral pop paranormal Pop paranormal La noche pop Dani se acusa Todos en vivo Todos en vivo y en Twitter Numeral pop paranormal Numeral la noche pop Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es la historia real de La ley De los muertos En primera persona Soy abogado Tengo más de tres décadas de ejercicio profesional He conocido cantidad de historias Y por supuesto Sé crearlas Pero esta Que ahora van a conocer Es real Por cuestiones que conciernen a la profesión Y cuestiones políticas Muy a mi pesar Me veo en la necesidad de omitir nombres y lugares Situémonos hacia mediados de los 90 Sin pelos en la lengua voy a decir Que desde mis inicios Yo supe a donde quería ir Sin importar los costos o la dignidad Empecé representando a tipos sin moral Regentes de lampa y negocios sucios Fui escalando posiciones hasta que forjé mi lugar Como defensor De esos que cuentan con el capital Para costearse la mejor defensa posible Comisarios, empresarios, jueces Justamente mi anécdota Comienza con el hijo de un juez El pibe iba a todo trapo Por una avenida principal Eran las 7 de la mañana de un lunes Y el muchacho venía de joda Los que no querían saber nada de fiestas Eran dos Que estaban cruzando camino al colegio Este imprudente pasó en rojo Y los levantó como muñecos de trapo Al ver el quilombo que había hecho Retrocede Pero se la da contra el auto de otro tipo Un señor Que trabajaba de mecánico Este fue mi punto de partida En un juicio que no duró más de 3 meses Yo logré demostrar que el culpable Era aquel tipo Que iba a trabajar Y no el buen hijo drogadicto Del juez Que se dio a la fuga Con parte del cuero cabelludo De un pibe En el capot del auto Por supuesto aquel tipo manejó De manera imprudente Y chocó al auto Con la fuerza necesaria Para darle impulso Durante el juicio El laburante me señaló con el dedo Y me dijo El día que me muera Vos no vas a vivir nunca más tranquilo Yo me mantuve sereno Estimando como es la justicia En este país Yo sabía que de su condena De 15 años El tipo iba a salir en 7 Una semana después del juicio Y posterior condena Recibí una noticia El tipo que había estado preso Acababa de fallecer en la cárcel Al parecer Uno de los dos pibes muertos Era sobrino De un narco capo del penal Por supuesto aquel tipo Sabía que el pobre diablo Era inocente Los que no sabían eso Eran sus compañeros Sobre todo dos fulanos Que buscaban ascender En la jerarquía tumbera Estos tipos No tuvieron mejor idea Que coser a puntazos Al inocente ese Me contaron que el tipo Se arrastró hasta su celda Dejando un charco de sangre Y con las últimas fuerzas Que le quedaban Escribió con su sangre Mi nombre En la pared de su celda Como se podrán imaginar Siempre fui un tipo racional Pero acá es el punto Donde la lógica Se me puso patas para arriba Primero fueron las frutas Y verduras en mi casa Todo se pudrió de golpe Como buen abogado Que busca razones Yo determiné Que el congelador andaba mal Después Fueron sombras Figuras negras Moviéndose por mi casa Me dije a mí mismo Que aquello era producto De mis nervios Otra noche me levanté Para ir al baño No había necesidad De encender la luz Ya que conozco bien Mi casa La puerta del dormitorio Estaba arrimada Cuando llegué allí Pude sentir una mano Viniendo del otro lado Estaba helada Y me agarró de la muñeca Me solté y corrí al baño La muñeca me ardía Al revisar Noté que tenía Una marca circular roja Rápidamente Quise olvidar el asunto Me dije a mí mismo Que seguro Me había pecado algo Pero la cosa siguió Estaba conduciendo un sábado Cuando de repente El volante de mi coche Se puso terco Como si se controlase solo Casi atropello A una pobre viejita Tuve la fortuna De que la señora Se arrojó a un costado Y yo me la di Contra el cordón De la vereda Nuevamente Quise alegar aquello Como algo Con una explicación Una falla mecánica Cuando las cosas En mi casa Comenzaron a caerse Por las noches O me despertaban Sacándome la sábana Ahí fue que supe Que eso No podía tener Explicación lógica Tampoco ese tipo Que vi sentado En mi cocina Una madrugada Yo me había levantado Para tomar agua Nada más llegar Sentí el olor a tabaco Intenté ignorarlo Me serví un vaso de agua Escuché una de las sillas Moverse Fue entonces que lo vi Estaba en la mesa De mi cocina Mirando contra la pared Al notar mi presencia Se giró Su rostro era un cráneo Estaba fumando Y el humo salía Por el montón de agujeros Que tenía en el pecho Se me cayó el vaso Salí corriendo Y me metí bajo las sábanas Fui a varios curanderos Brujos y magos Pero estos Me rajaban Sin importar Cuánto yo ofreciese Me decían que era Un chante y desalmado Quise hablar con el hijo Del juez Para ver si entraba En razón Pero lo tuve que ir A ver al hospital Psiquiátrico La excusa oficial Era que allí Estaba por tratamiento Contra las adicciones Pero cuando yo fui No paraba de señalarme Un rincón vacío Y repetir una y otra vez Doctor Haga que se vayan Ahí están de nuevo Ese tipo que fuma Y los chicos desfigurados Ayúdenme Pensé hacer lo mismo Con una confesión escrita Pero de que iba a servir Si el tipo seguía muerto Aquel acoso espectral Fui feliz Pensando que era el fin Pero aquel fantasma Se puso de pie Le dio unas palmadas Al aparato Y todo volvió A la normalidad No quería matarme Quería enloquecerme En vida Finalmente Hice aquella confesión Fue un gran escándalo El juez fue removido Su hijo no pudo ser juzgado Porque terminó colgándose En el psiquiátrico A mí Me dieron tres años Se dice que los mentirosos Jamás aprenden Mi licencia no fue revocada Luego de mi condena Pude ejercer de nuevo Con el mismo tipo de clientes Pero entonces Luego de tres años de ausencia El fantasma volvió Tuve que renunciar A los clientes turbios Para que me dejen paz Por primera vez Luché en defensa De los desamparados Recibí varias amenazas Por no tomar la defensa De ciertos clientes Hace unos días Escuché sirenas en mi cuadra Fui a ver Un auto negro Sin matrícula Había estacionado A dos cuadras de mi casa Dentro Hallaron al conductor muerto De un ataque al corazón Dicen las malas lenguas Que es un matón bien conocido Venía por mí Para hacer su trabajo Eso no los detuvo Mandaron más gente Dos tipos grandes Para que irrumpan en mi casa Me aten a una silla Y me revienten a golpes Lo malo Es que se equivocaron De casa Y el que recibió la paliza Fue mi vecino Que también es abogado Pero uno de poca monta Recuerdo llegar Y ver autos de policía Y una ambulancia En la cuadra Mirando hacia la ventana De mi casa Pude ver Allí parado A ese fantasma Algunos alegan Que soy afortunado Por salvarme De la mafia Pero yo Creo que es algo Más que suerte Es una lección Por mis malos actos Cegado por la plata Tomé la decisión De actuar En defensa De personas Inmundas Sin moral alguna Ahora Debo actuar En defensa De los pobres Y más me vale No rechazar un caso Si el cliente No tiene dinero Porque ahí Estará ese maldito Fantasma Esperando La semana pasada Quise rechazar A un obrero Que había sido Expulsado del trabajo Esa misma noche Me desperté Debido a un dolor Intenso Mi cuerpo Estaba lleno De quemaduras De cigarro No puedo rechazar A ningún cliente O eso Tiene consecuencias Las deudas Me llegaban al cuello Tuve que buscar Otro trabajo Como vendedor Y esas cosas De catálogo Suelo ir al estudio Donde tanto tiempo Me pasé Creando papeles Para sacar a criminales De la cárcel Veo a esos Que eran mis colegas Algunos tienen compasión Y me compran artículos Otros se burlan Ahí viene el doctor Abón Me dicen Los malparidos El malhacer De mis acciones Fue la causa De mi imputación Fui condenado A ser defensor De los que menos tienen Puede que sea injusto Un tipo como yo No debería recibir Segundas oportunidades Pero como algunos dicen La justicia es ciega Me pasé toda mi vida Manipulando las leyes A mi favor Haciendo malabares Con la justicia Y la burocracia Pero hay algo Que no está En derecho romano O en ninguno De los libros que leí El jurado Era del más allá Su señoría Era ese Que había sido Condenado injustamente Y asesinado En prisión Todo en un juicio Limpio Sin nada sucio Todo En base a La ley De los muertos Esta historia Es real Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El whatsapp De la noche paranormal Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Nada Te cuento mi historia Una vez estábamos En la casa De mi madrina Y mi madrina Estaba en Pilar Y yo estaba Con el marido De mi madrina Que es mi tío Y íbamos a ayudarlo Al cuñado A él hacer una mudanza Y antes de ir A hacer la mudanza Me dice Gordo Vamos a comer algo Listo Bueno Calentó Un guiso de arroz Que había Comimos un Un sanguchito De jamón y queso Primero Porque era poco El guiso de arroz Y estábamos Los dos comiendo Los dos callados Enfrentados Uno al frente Del otro Estábamos Tenía Estábamos en una punta De la mesa Y los dos mirando La tele Hacia la izquierda Y en la otra punta De la mesa Que no había nadie Se escucha Una voz De una mujer Mi madrina Va a la iglesia Evangelia Se escucha La voz de una mujer Que esa mujer Era mi madrina Cantando Así como Las canciones De la iglesia Y mi madrina Siempre que cocina Canta Y nada Nos quedamos mirando No dijimos nada Terminamos de comer rápido Nos subimos al auto Y fuimos a la casa Del cuñado de él A hacer la mudanza Y íbamos los dos callados Sin decir nada Hasta que Mi tío no aguantó más Y me dijo Gordo ¿Qué escuchaste? Me dice Digo no Escuché la voz De mi madrina Cantando Como que Estaba ahí Y me dice Vos sabés que yo Escuché lo mismo Y mi madrina Estaba en Pilar O sea En la casa Estábamos nosotros dos Nomás Pero siempre Siempre pasaron cosas En la casa De mi madrina Una vez también Estábamos sentados En la punta De la mesa Y Yo justo estaba En esa punta Donde escuchaba Mi madrina Y estaba Enfrente a la tele Mi madrina estaba Al lado mío Mirando la tele Estábamos los dos Y escucho Algo como que pasa Corriendo Desde el baño Hacia afuera Hacia el pasillo Y nos quedamos Mirando los dos Cosas de mi madrina Y Me dice ¿Escuchaste algo? Sí Le digo ¿Qué escuchaste? Me dice mi madrina Como que pasó Algo corriendo Y mi madrina Me mira y dice Sí Cate tranquilo Que es un ángel Dice Yo vi algo blanco Que pasó Dice Si es blanco Es bueno Si es negro Es malo Me dice Así que nada Esa es Mi historia En la casa de mi madrina Pasó hace Uno o dos años Así que Te mando un abrazo Héctor Soy Emiliano de Tigres Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias Emiliano de Tigres ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alejandro Hola Alejandro Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno mira Es así Yo trabajo En una gráfica Que hace unos 5 o 6 años Fallecieron los dueños Uno de ellos Una persona Muy oscura Muy mala onda Y bueno Se hizo una cooperativa Y nos pasa más de uno Que cuando estamos cerrando Que nos vamos Salimos a la puerta Y si alguien queda adentro Siempre ve a alguien Caminando de espaldas O sea Como si hubiese un buzo gris De espaldas Caminando hacia el fondo Este Me ha pasado de estar solo Ir más temprano Ir a cambiarme Como para empezar a laburar Y bajar Y de repente En el fondo Ver una sombra de alguien Que camino O sea No estoy loco O sea Algo hay Y más de uno también Me ha contado Que le pasó De mis compañeros de trabajo ¿Viste? Onda que Me da miedo Estar solo ahí Y me imagino Escúchame No se puede decir ¿Se puede decir Cual es el lugar? ¿Eh? ¿Se puede decir Cual es el lugar? Es una gráfica Que queda en línea Bien Bien Pero como vos bien me decías Al principio de la charla Ya se hablaba De que ahí había manifestaciones O sea Todo el mundo vio O sintió algo Sí 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 Es más Hubo una compañera de trabajo Que trabajó ahí 30 años Cuando falleció uno de los dueños Que el tipo te decía Era muy oscuro Me dijo Vas a ver que este Va a seguir dando vueltas acá Yo Esa frase Chica Y bueno Y es así O sea Es muy loco Pero es así Viste Yo hace un tiempo Te llamé Te comenté algo Que me pasó Con una tía Que vivía con mi vieja Que después que falleció Vi que caminaba Que parecían patines Sí No llegaban los pies al piso Y como escucho el programa Me gusta Me acordé de esto Bueno Buenísimo Gracias Che Gracias por estar con nosotros Una cosa loca Que me venga A eso No, no, no Los escucho otros días Te mando un abrazo Dale, dale Para vos también Chau, chau Estamos en vivo Y últimos minutitos Lo cerramos con muchas historias Me interesa saber Qué les pareció La historia central Estreno de hoy La ley de los muertos Leo tu comentario En los hashtag Numeral pop Paranormal Numeral la noche pop Usa los dos Hashtag pop Paranormal Hashtag Numeral la noche pop Allí leo Qué te pareció La historia central Estreno de hoy En los últimos minutos Del primero de septiembre También se abren portales Hoy, eh Ojo Mañana vamos a hablar De eso Qué te pareció El programa 11 27 84 1073 Mándame audio Quiénes se quedan Hasta las 12 de la noche Quiénes se quedan Hasta el final Y quiénes van a escuchar El bonus Porque a partir De las 2 de la mañana Volvemos en formato De bonus Ahora Claudio María Domínguez En vivo Y a las 2 Vuelvo yo grabado Con el bonus paranormal De 2 a 4 Hagan el aguante Es muy importante Que hagan varias cosas Si te llaman De Ibope En estos días Ahora se está haciendo La medición de audiencia Si te llaman Por teléfono De Ibope Y te preguntan Qué radio Escuchás de noche Vos tenés que decir Escucho pop Yo de noche Escucho pop radio De 20 a 24 Escucho la pop 101.5 Con eso nos vas a ayudar A que nos empiece A dar mejor el rating Y empecemos a subir Y si empezamos a subir Empezarán a volver Viejos momentos De radio Como la fonoterapia Y tantas cosas Que todos añoramos Dependemos de vos Ayúdanos a que todo el mundo Se entere De la vuelta De la noche paranormal Acá a pop 101.5 Te llaman De Ibope Y ya sabes Que tenés que contestar En Twitter Numeral pop Paranormal Numeral La noche pop Si me quieren escribir En Instagram Mi cuenta es Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime ahora En Instagram También me interesaría Saber quienes están Haciendo zapping Y de casualidad Hoy Nos están escuchando También que me lo cuenten Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Y mandame un privado Un mensaje Diciéndome Si hoy es la primera vez Que nos escuchás Desde cuándo Nos escuchás Cómo te enteraste Me interesa saber Cómo te enteraste Que volví a la pop Cómo te enteraste Que volví a la pop Me mandás un audio 11 27 84 1073 Me mandás un WhatsApp De audio Cómo te enteraste Vos Que yo volví a pop O te estás enterando Ahora mismo Mandame un audio De WhatsApp Contame lo que me sirve Todo eso Esa información Para ir aprendiendo 11 27 84 10 73 ¿Cómo te enteraste Vos Que yo volví a la pop 11 27 84 10 73 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rocío Hola Héctor Buenas noches Te habla Juan Remisero El Tigre Y quería contarte Mi historia Me pasó hace Tres meses Yo hace mucho tiempo Una señora Que nos cuidaba Éramos chicos Que vivimos En la misma localidad En Garín Yo a la señora Hace mucho tiempo Que no la veía La crucé En la estación De la ciudad De Garín Y a los Tres semanas Fui a la casa Porque conocí A una de las hijas Y le dije Tu mamá ¿Cómo está? Porque veía Que ella no salía Le pregunté Y me dice Que la madre Había muerto Hacía como un año Porque se me manifestó No sé Después Otra cosa que me sucedió Fue en el Coto De Garín Eso antes Era un previo De un orfanato De la cual Yo tuve Trabajaba de seguridad Cuando iniciaron El Coto Ahí A construir Y no podías caminar Héctor Siempre trabajé De noche Y no podías Caminar por ahí Adentro Pues nosotros teníamos Que hacer la ronda Vigilar los depósitos Caminar por arriba Por abajo No había nadie Éramos cuatro personas Nada más Y Seis cámaras Y se escuchaba De todo Héctor Escuchábamos Lamentos de chicos Te llamaban Los baños Que están abajo En lo que sería El subsuelo El estacionamiento No podías caminar Héctor No podías caminar Porque te llamaban Te aplaudían Te silbaban Y bueno Esa es mi historia Héctor Y bueno Está muy bueno el programa Saludos a todos Y así Así adelante Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Hola Héctor Hola Héctor No somos mucho No somos poco Pero estamos todos locos Estamos rodeados De viejos vinagres Todo alrededor Buenas noches Héctor Matías de Moreno Acá con mi señora Como siempre Escuchándote A full ATR Yendo a dejar a los nenes Para arrancar esta noche De guardia ¿A dónde los dejan a los pibes? ¿A dónde los dejas a los pibes A las 12 de la noche? Buena, buena Hola Arrancá Larga el paso Querido Hola Muy Buenas noches Héctor Hola Buenas noches Te escucho Desde San Martín Francia Buenos Aires Acá laburando A tierra Hola Diego Samaniego Hola Diego Hoy es el lunes 30 de agosto del 2021 Vamos mueva, 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 mueva Un saludo enorme para Antonio Recen por Antonio Que no, no está nada bien Así que le mando muchísimas bendiciones a Antonio Mi amigo Cillita por favor Antonio Cillita Le mandamos un beso Así que todos pedimos por Antonio Que se mejore Que es un crap Así que antes de escuchar este mensaje Que te mejores loco Y lo vemos pronto Mejorate loco Saludos Saludos chicos Últimos minutos Sigan usando el hashtag Los hashtag Numeral La noche pop Numeral pop Paranormal Acordate que el viernes vamos a elegir Al tuitero o la tuitera estrella La persona que más tuiteó durante toda la semana Para participar Seguí tuiteando Numeral La noche pop Numeral pop Paranormal Hoy te invitamos a seguir usando GIF animados de terror y horror Cuando subís el tweet Subilo con un GIF animado de terror O de horror O de miedo O de lo que quieras Lucite Sé creativo Tweetía Numeral pop Paranormal Numeral la noche pop El viernes sorteamos el combo de premios Que incluye cena Helado Y de todo Numeral pop Paranormal Numeral la noche pop Pop Paranormal Numeral la noche pop Sí Últimos Paranormal Soy Zeva Los escuchabas de antes Y volvieron Buenísimo Buena vibra para todos Gracias loquito Arroba pop radio 101.5 El instagram de pop Arroba pop radio 101.5 Pueden reportarse Los que llegaron al final Los que se quedaron hasta las 12 de la noche Metete en el instagram de pop Arroba pop radio 101.5 Y comentá en el video La entidad que visita al bebé Hola Héctor Buenas noches Hola Acá Walter y Sergio Llegando a casa Un saludo a cada de los pibes de Balvanera Ay que miedo que me da este Como los cartoneros de Balvanera Saludito Saluda a los cartoneros Saluda a los cartoneros Héctor Excelente programa Papá Acá laburando Me estás haciendo el aguante Vamos loco Ahí le mandamos un saludo Para el fantasma de Cocuno Dale boludo Y nada Excelente la radio Gracias Aguante la noche para el normal Quienes llegaron al final Quienes llegaron hasta el final Dale Héctor Te estamos escuchando siempre Soy vigilador de San Fernando Acá Luis Cadente Son a San Fernando Como te pesan los testículos Escuchándote toda la noche Ahí te quedas a las 3, 4 de la mañana Te jodés muy cortito Están locos Dale boludo Pará Después viene el bonus A las 2 de la mañana Además me tengo que ir a laburar El canal ahora querido Héctor Yo me quedé hasta lo último Muy bien Muy bueno el programa Ese que apareció Estaba en un estado En sintonía ¿Qué le pasa? En forma alucinatoria Le diría el flaco Espineta Se ríe Me causa gracia Bueno loco Un abrazo Buenas noches Buenísimo el programa Larga la fa 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 Bueno hasta mañana Chao no vamos Gracias Mauro Campagnolo En la puesta al aire Gracias Alejo Moran En la primera parte del programa Romina Carballo Estuvo conmigo Gracias querido Iván Cano En la producción Un abrazo a Lautaro Villamor Que está de vacaciones Alejandro Persia Javier Fábregas En la coordinación de la pop Está Rodrigo Blanco En la edición Yo me llamo Héctor Rossi Primero Si querés volver a escuchar el programa Ahora lo cuelgo a mi canal de YouTube Héctor Locutor Es gratis Suscribite a mi canal de YouTube En Héctor Locutor En YouTube Subo las historias centrales Y subo los programas también Héctor Locutor Suscribite a mi YouTube Y ahí podés escuchar La Noche Paranormal Maratoneándola Siempre como en pop Obviamente Cuando te llamen Digo Pensí que la escuchaste en pop Pueden también Bajarse la app de Pop Radio Gratis Desde App Store Google Play Pop Radio La aplicación de pop Para escucharnos en el celu O también nos pueden escuchar en internet Hay algunas personas que me preguntan Che En tal ciudad En tal provincia